SER. PODCAST. En la cadena SER. El larguero con Manu Carreño. Uno de esos jugadores con los que yo, y supongo que muchos de los de mi generación, nos aficionamos al fútbol en aquellos años 80, viéndole primero con la camiseta del Atlético, luego con la del Barça, donde ganó absolutamente todo, o casi todo lo que podía ganar, para luego volver al Atlético, luego ya una grave lesión de rodillas, se marchó al Logroñé, se empezó su etapa de entrenador. Pero uno de esos grandes futbolistas, que también jugó unos cuantos partidos con la selección española, estuvo en aquel mítico España 12-Malta 1, y seguramente le recordamos siempre, muchos os acordaréis de aquel mítico gol en el que casi volando y tirándose hacia atrás, remataba un centro de Julio Alberto en aquella final de Copa ante el Real Madrid en el año 83, en el último minuto en el que le daba la victoria al Barça. Descanse en paz, hijo de Marquitos y padre de Marcos Alonso, una de las grandes sagas de fútbol de nuestro país, de futbolistas en nuestro país. Descanse en paz, hoy ha fallecido a los 63 años, muy joven, el pichón, que sepas que me hiciste disfrutar viéndote jugar al fútbol y que descanses donde quiera que estés. Y un abrazo también para su hijo y para toda su familia, para Marcos Alonso, el jugador del Barça. Os cuento también que Joao Félix ha concedido una entrevista a los compañeros del diario AS, donde habla, entre otras cosas, del Cholo Simeone. Enseguida le escucharemos. No, el Cholo como entrenador es... todos lo conocen, todos saben lo que ganó. Es un entrenador muy bueno, tiene su forma de entender el fútbol, que es bueno para unos, que es malo para otros. Eso depende de cada uno. Pero tiene su virtud y eso le hace un buen entrenador. Lo que abordé con él fue competir de otra manera que no estaba acostumbrado, porque siempre competí, siempre quiso ganar más que todos. Al contrario de muchas personas, Miguel siempre ha confiado mucho en mí, creo, siempre ha dado el brazo a torcer por mí. Le agradecí por me haber dejado salir ahora, porque creo que yo necesitaba, ya no estaba bien. Hablando del Cholo Simeone y de Miguel Ángel Gilmarín. Es un extracto de la entrevista completa que podréis leer y podéis ver en el diario AS, que lo ha hecho nuestro compañero Manu Saiz. Luego lo comentamos en el Sanedrín. Estamos pendientes también de la concentración de la selección femenina de fútbol. Muy importante esta concentración de la selección femenina con Jorge Bilda, que va a jugar la Copa de Naciones la semana que viene en Australia y Nueva Zelanda. Del 16 al 22. Jugamos contra Jamaica, Australia y República Checa. Ya sabéis que en esa lista no está ninguna de las 15 que en su día se mostraron contrarias a los métodos de Jorge Bilda y que pedían un cambio. No se sabe si de seleccionador o de métodos, pero piden un cambio. Lo pedían y lo piden. Bueno, ojo a esta concentración porque creo que va a ser muy importante de cara al Mundial de este verano, donde ojalá, por el bien del fútbol español, del fútbol femenino español, estén las mejores futbolistas. Las que se lo ganen, por supuesto, pero que estén las mejores. Mandasen ese correo o no. Las posturas estaban muy alejadas, pero ojo al papel que puede jugar en esta concentración Jenny Hermoso, ahora mismo no en el Barça, sino en el Pachuca mexicano. Jenny que ya se perdió la Eurocopa y que en algún momento ella misma pensó ¿por qué no me ha esperado Jorge Bilda? Ya me podía haber esperado y me hubiese recuperado porque se lesionó justo antes de empezar. Bueno, ha vuelto a ser convocada y ojo al papel que va a jugar Jenny Hermoso, que puede ser la jugadora que tienda puentes entre ambas partes y que intente mediar de alguna forma y acercar posturas entre esas 15 jugadoras y Jorge Bilda. Ojo a algunas cosas que ya van a empezar a cambiar en esta concentración y que pueden acercar posturas de cara a la siguiente concentración, a la siguiente ventana que será la última antes del Mundial de este verano. Lo digo porque hay muchos que pensaban, uy Jenny, ha dado la espalda a las 15, se apoyó en un escrito y tal y ahora se va con Jorge Bilda y las otras 15 no. Ojo al papel de Jenny que creo que va a ser importante en esta concentración que repito, empieza la semana que viene en tierras oceánicas. Y hoy tenemos Big Four, fijaos lo que es tener en una emisora de radio a Álvaro Benito, a Álex Corrella, a José Manuel Calderón y a Pedro de la Rosa. Pero encima tener a los cuatro juntos es la leche. Pues a las 12 estarán los cuatro juntos hablando de la actualidad deportiva con ellos, como siempre. Y una noticia trágica que acabamos de conocer. Nos ha llamado Borja Cuadrado para contarnos que han atropellado a una de las promesas del ciclismo femenino, Estela Domínguez, de 18 años. ¿Qué ha pasado? Borja, hola, muy buenas. ¿Qué tal Manu? Buenas noches. Pues Estela Domínguez, que como dices tenía 18 años, ciclista vallisoletana, ha sido arrollada por un camión a la altura del municipio de Villares de la Reina, en Salamanca, mientras se entrenaba esta tarde. Estela quedaba inconsciente tras el atropello en la carretera y por desgracia pues nada pudieron hacer por salvar su vida a los servicios de emergencias. Estela era hija del ex ciclista Juan Carlos Domínguez. Le recordarás vallisoletano de Iscar, que fue líder del Giro de Italia en 2002. Estela, que venía de disputar el 22 de enero la prueba de la Copa del Mundo de ciclocross en Benidorm, a pesar de sus 18 años ya con la selección española absoluta y este año iba a dar el paso al profesionalismo en carretera con el equipo español Sopela Women's Team, pero hoy pues esta desgracia se la he llevado por delante. Por lo tanto, Manu, noticia triste hoy en el mundo del ciclismo. Qué pena, 18 años. Siempre lo decimos, cuidado con la bicicleta, cuidado a los que salís con la bici a la carretera y también lo decimos, mucho cuidado a los que vais conduciendo, a los que vais al volante y os encontráis con alguna bicicleta. Hoy, desgraciadamente, se ha cobrado la vida ese atropello mortal de una de las promesas del ciclismo femenino español. Descanse en paz a los 18 años. Ha perdido la vida Estela Domínguez. 11 y 36, una menos en Canarias. Y con Antón Meana, que está sentado ahora mismo a esta hora de la noche junto al CEO de A22, la empresa que promueve la Superliga de Fútbol y que hoy ha dado un paso más al frente. Hola, Antón, muy buenas. Presente, Carreño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Estamos en las oficinas de A22 en Madrid. En estos despachos se diseña el fútbol europeo del futuro, que es casi el fútbol europeo del presente. Estamos en una sala en la que hay una fotografía presidiendo, una grada llena de seguidores alemanes. Lo pueden ver los oyentes que quieran seguir la entrevista en YouTube. Gracias a la imagen que envía Ignacio Marcano, se puede ver la radio a través de YouTube. Y en estos despachos se habla mucho de una liga abierta, una liga europea, en la que las ligas nacionales son la llave para acceder a esa competición, en la que habrá un principio de solidaridad muy grande, en la que se va a apostar por el fútbol femenino y en la que se va a crear, Manu, una Superliga europea cuando se pueda, que sería viable incluso, dicen, aunque no quisieran sumarse al proyecto de última hora, los equipos de la Premier. Estamos hablando de una revolución en el fútbol europeo, de un proyecto en el que los clubes tendrían el poder para organizar su competición. Ya no sería una competición organizada, liderada y controlada por la UEFA. Y después de un día muy largo, con desayunos con la prensa, entrevistas, reuniones, está sentado a mi lado, como dices, el CEO de A22, Berreijard. Te escucha en directo, Manu, en el larguero de la cadena SER. Cuando Antón Meana se pone chaqueta y corbata, es que alguien importante viene al larguero. Así que saludamos a Berreijard, que nos escucha en directo. Hola, a ver, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. No puedo competir en corbata con Antón Meana. Bueno, mucho trabajo, muchos meses de reuniones, de conversaciones, para llegar a este punto en el que estamos, un punto más de este camino, que está atravesando y recorriendo la Superliga. Tú como CEO de A22, ¿en qué punto estáis ahora mismo? Porque, claro, muchos dicen, no, es que esta es otra Superliga, es una nueva Superliga. O sea, yo lo que diría es que mi opinión, Berre, creo que os disteis cuenta de que había que corregir cosas del principio, que algunas eran un error y que así fue visto por la mayoría del mundo del fútbol, y que es una evolución de lo que fue el primer comunicado, ¿no? Efectivamente. Eso sigue siendo el mismo proyecto desde el inicio, que se ha ido adaptando, que siempre hemos dicho, vamos a salir, vamos a escuchar, vamos a aprender y vamos a mejorar. Y eso es lo que ha pasado. La última vez que hablamos tú y yo, en octubre, hemos anunciado un diálogo para realmente contrastar si nuestro análisis, nuestra preocupación y nuestras propuestas de soluciones, pues, obtienen un consenso en el mundo del fútbol y tras cinco meses de diálogo con clubes y con otros actores del mundo del fútbol, pues, hoy hemos compartido el feedback y qué es lo que hemos obtenido como resultado de ese diálogo y hemos puesto encima de la mesa unos principios que nos definen mejor y que enseñan por qué vías queremos seguir trabajando. Ahora hablamos de esos puntos claves, que son diez puntos, es una especie de libro de estilo de la Superliga, de un decálogo, todavía sin formato, todavía sin formato, ahora te preguntaré por eso, pero antes, ver, la gente que te está escuchando, que está escuchando la serie, que está escuchando el arriero, sigue un poco todavía con la mosca detrás de la oreja. Estos de la Superliga, ¿a qué vienen? ¿A mejorar el fútbol o a que los clubes ricos sean más ricos? ¿Esto beneficia al fútbol en general o beneficia a los clubes poderosos de Europa? En muchos aspectos, ahí fuera, cuando nos hemos explicado y cuando hemos compartido nuestro análisis y nuestras propuestas de cómo podemos solucionar desigualdades en la competitividad en el fútbol, problemas graves de inestabilidad económica, y cuando hemos hablado sobre gobernanza y el poder en ser el dueño de su propio futuro de los clubes, hemos obtenido apoyos de clubes más modestos, de países más pequeños, de ligas más pequeñas, de capitales en Europa, donde los clubes no tienen la posibilidad hoy en día de seguir compitiendo como han podido competir en el pasado y están preocupados y quieren más Europa y quieren tener la posibilidad de acceder a una competición europea que le vuelve a dar ilusión y posibilidad de seguir soñando con Europa. Habláis de varios puntos en ese decálogo que presenta la Superliga, pero yo destaco sobre todo por encima de todos 3-4 que son muy importantes y que lo anunciéis por escrito para que nadie tenga ninguna duda, que es 100% competición abierta, 100% competición abierta, 100% clasificación por méritos deportivos, importante también, siempre por méritos deportivos, y el fair play financiero. Es así, Ber, y sobre todo en cuanto al tercer punto, el fair play financiero, explícamelo, ¿a qué afectaría el fair play financiero de los clubes? ¿Al tope salarial de los salarios de los jugadores? ¿Al tope salarial de los fichajes que se pueden hacer? A ver, te confirmo los primeros dos rápidamente. Sí, 100% abierto y será meritocrático, no habrá privilegios y no habrá miembros permanentes en las competiciones. Es que, perdóname, antes de ir al tercer punto, es que recuerdo que hubo una pregunta que te hice aquí cuando estuviste la última vez en el mes de octubre y te pregunté, o sea que si un año el Barça o el Madrid quedan sexto, séptimo, quinto, lo que sea, ¿puedes confirmar que si una temporada, al ser 100% meritocracia deportiva, si no consiguen unos resultados deportivos, buen año, buena clasificación, si no hay buenos méritos deportivos, ¿no tendrían plaza asegurada? ¿Madrid o Barça, por ejemplo? Nadie tendrá plazas aseguradas y cada equipo tendrá que poner méritos deportivos para seguir compitiendo. Vale. Y vas a aclarar lo del fair play financiero, que yo tengo duda, ¿el fair play financiero afecta solo al tope salarial de los fichajes, de los sueldos de los jugadores? No, ese proyecto nació con una propuesta clara sobre el fair play financiero también, que debe haber un tope, un porcentaje máximo que se puede gastar en fichajes y en masa salarial y para que gran parte de los ingresos también se pueden destinar en inversiones muy necesarias, en infraestructura, en el desarrollo del fútbol femenino, en mejorar la experiencia del aficionado, en los propios estadios, en la cantera. Esos fair play financieros existen, pero también tienen que ser ejecutados y tienen que ser realizados contagantemente. Y eso es una de las críticas de la mayoría de los clubes que dicen que existe el fair play financiero, pero luego siempre los que lo violan se escapan en un entorno europeo donde otra vez hay un conflicto de interés grave entre el regulador que puede sancionar, pero al mismo tiempo es el responsable para que la competición sea atractiva y se venda bien. Ese conflicto de interés es uno de los muchos que tiene la UEFA. Vale, entonces, por aclararlo, si te he entendido bien, y si no, corrígeme, todos los clubes tendrán una cantidad para gastar como tope en cuanto a salarios de jugadores, ¿es correcto? Con respecto a sus ingresos. Vale. Un porcentaje sobre sus intereses. Vale, o sea que si un equipo quiere gastar más porque genera más y porque tiene más dinero, lo puede hacer siempre y cuando demuestre que ese dinero que gasta lo genera con sus ingresos, con sus propios recursos. Efectivamente, lo que defendemos firmemente es que el fútbol debe vivir de lo que genera. No puede calentarse con inyecciones de capital ilimitada desde fuera. Y por lo tanto, hay que vigilar, y muy bien, si se cometen errores en cuanto a topaje financiero también, donde patrocinios se inflan y se escapan de esas medidas que se aplican. Ber, dime cómo puede ayudar la Superliga al fútbol modesto, al fútbol base, al fútbol de formación, al fútbol femenino. ¿Cómo se beneficiarían todas estas plataformas, todas estas patas que también forman parte de la familia del fútbol, de la Superliga? Primero, porque una competición europea atractiva desde el inicio de la temporada hasta el final, con los mejores partidos y enfrentando los mejores equipos y jugadores semana tras semana, tiene un efecto empujón que es ilusionante y emociona y nos reconecta con las generaciones que vienen, que es muy, muy importante. Y segundo, esa iniciativa nace con un compromiso muy firme, también forma parte de nuestros principios, de solidaridad con el fútbol base y con toda la pirámide. Y va a multiplicar por dos, y por más de dos, el actual nivel de solidaridad de la UEFA. ¿Tenéis miedo de la Premier? ¿Tenéis miedo de que los equipos de la Premier digan para qué queremos sumarnos a la Superliga si nosotros ya tenemos nuestra Superliga, que es la Super Premier, donde gastamos lo que queremos y se vienen todos aquí, porque no puede competir con nosotros ninguna otra liga europea? ¿Tenéis miedo a que los ingleses al final no se sumen al proyecto? No, lo que primero hemos notado es que hay mucha preocupación en Europa para poder seguir compitiendo. Cuando clubes que están en la tabla baja de la Premier se gastan en las ventanas de fichajes, más que las ligas grandes, existe preocupación. Y si se compara el nivel de salarios de jugadores con los que compite toda Europa, obviamente, es preocupante. Por lo tanto, la Premier puede también servir de un ejemplo de cómo los clubes gestionan un campeonato atractivo enfrentando los mejores partidos y los mejores equipos, jornada tras jornada. Pero al mismo tiempo no podemos quedarnos con las manos cruzadas y tenemos que trabajar en una alternativa. Y creo que una mejoría substancial de las competiciones europeas es la única forma de acercar a equipos grandes de Europa a los equipos de la Premier. No existen muchas alternativas y por eso ese proyecto es tan ilusionante. Si me puedes responder con un sí o un no, ¿la Superliga seguiría adelante si los clubes ingleses le diesen la espalda al proyecto? Sí, ese proyecto no está dependiendo de ningún territorio en concreto. Habéis hablado en estos meses con unos 50 clubes de 12 países, si no me equivoco, en un proyecto que sigue liderando sobre todo el Real Madrid, el FC Barcelona y la Juventus. Tengo una duda. ¿En qué punto está el Atlético de Madrid, que es el tercer gran club del fútbol español y uno de los grandes de Europa también? Pero no tengo claro si está dentro o está fuera. Si tú ahora llamas a Miguel Ángel Gilmarín, te dice ¿estamos con la Superliga o no estamos con la Superliga? No, honestamente yo me he centrado en mi diálogo con los clubes ajenos a los que inicialmente fundaron la Super League Company. No he hablado con ellos y he querido recuperar o recoger feedback y input, sobre todo ahí fuera en Europa y también en países más pequeños, que son equipos con muchos aficionados, con grandes pasados y tradiciones futbolísticas, que no ven la posibilidad de volver a triunfar en Europa y buscan alternativas para poder competir porque están anclados en ligas pequeñas. Y eso fue una de las tareas que nos ha animado realmente a pensar en una solución completa dirigida a, como hemos dicho, 60 a 80 clubes en Europa. Resumiendo, que no sabemos si el Atlético de Madrid está dentro o fuera. Lo cual tampoco me sorprende, o sea, quiere decir que yo no lo sé. No sé si tú tampoco lo sabes. Seguro que tú tienes la posibilidad de preguntar también a los dirigentes de ese club. Pues me gustaría, la verdad que me encantaría poder preguntárselo, ¿verdad? A lo mejor podemos pedirle que haga un comunicado para saber si están dentro de la Superliga o no. Además de los equipos de la Premier, sean los que sean, al final, en este proyecto, ¿esta Superliga va de la mano de la UEFA o al margen de la UEFA? Actualmente, como no es un secreto, ese proyecto está enfrentado en los juzgados con la UEFA y hemos pedido que son los jueces quienes definen la apertura de la competición y del mercado al que queremos acudir y que definen sobre todo el rol de monopolio de la UEFA. Por lo tanto, cuando tengamos resolución de los jueces y de los distintos tribunales que se ocupan del caso, tendremos más claridad sobre nuestras posibilidades de realizar el proyecto y también tenemos certeza sobre el múltiple rol que tiene la UEFA dentro de su monopolio y, por lo tanto, hay que tener paciencia y esperar unos pocos meses para tener la resolución encima de la mesa. Has dicho importante, no hay nadie con plaza asegurada, será mérito deportivo, es decir, insisto en esto otra vez para ir a la siguiente pregunta, Betis, Atleti de Bilbao, Real Sociedad, Sevilla, Villarreal, el que sea, el español, el Valladolid, el Sporting de Antón Meana que tienes ahí al lado, ¿podría clasificarse para jugar la Superliga por méritos deportivos? Sí, sí, y le veo ilusionado a Antón Meana. A Antón Meana, sí, con lo del Sporting, ¿no? Ver, ¿cuándo habrá formato de la Superliga? Porque todo el mundo escuchamos hablar de cosas, habéis dado un paso al frente con estas normas, con este decálogo, pero ¿cuándo crees que puede haber un formato de la Superliga? A ver, obviamente, primero necesitamos tener el marco legal para saber cuáles son las condiciones, cuáles son los deberes, cuáles son las precondiciones marcados por el juzgado para poder ajustar ese proyecto a un marco que actualmente se está elaborando. Nosotros siempre hemos tratado con máximo respeto a los tribunales, y lo seguiremos haciendo y acataremos y adaptaremos cualquier decisión, no como otros, como el presidente de la Liga, que dice, diga lo que diga a los jueces, la Superliga no va a poder nacer. Discrepamos y creemos firmemente en que los jueces deben tener nuestra confianza y confiamos en su independencia, faltaría más. Lo dices por las palabras de Tebas, que por cierto, por otro lado, forma parte del Comité Ejecutivo de la UEFA, ¿no? Sí, efectivamente, por lo tanto sorprende poco, pero llama atención. Y segundo, lo que también es verdad que el diálogo no ha terminado. Hemos hablado con mucha gente, pero sería pretencioso decir que ya sabemos realmente en qué dirección todas las partes implicadas del fútbol piensan cuando elaboremos el formato y la gobernanza del proyecto con detalle. Te hago un par de ellas más que te quiero hacer alguna, Antón, Meana. Entonces, como has dicho que primero es la decisión de los tribunales, en cuanto el Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo se pronuncie, poco después podría haber ya un formato de la competición, en función de cómo sea el resultado, pero si el resultado es favorable a la Superliga, semanas después de esa decisión, ¿podríamos conocer un formato de la Superliga? Sí, podríamos conocerlo. Vale. ¿Tenéis más o menos previsto cuándo será esa decisión del Tribunal de Luxemburgo? Aquí tengo varias informaciones y creo que cada caso es un poco distinto y no me quiero aventurar en decir una fecha. Más o menos. Lo razonable es que será antes del verano, pero no puedo realmente especificar. No tengo esa experiencia. Si fuese antes de verano y fuese favorable a vosotros, ¿cuánto tardaría en poder echar a rodar la Superliga? Obviamente luego el trabajo empezaría. Hay muchas preparativas que hacer y creo que un horizonte de mínimo un año es algo razonable. Y no vamos a meternos prisa. Queremos hacer las cosas bien y construir un nuevo hogar para el fútbol europeo. Por lo tanto, sin prisa y con un consenso importante para hacer las cosas bien. Al final estáis abocados a negociar. ¿Crees que esto acabará sentando en una mesa a UEFA y a Superliga para llegar a un acuerdo en común y que la UEFA tendrá que aceptar un nuevo formato, un nuevo modelo del fútbol europeo y que vosotros también tendréis que aceptar ir de la mano de la UEFA? ¿Crees que eso sería lo más sensato? No digo si va a pasar, pero ¿le parece a Ben Reinhardt que eso sería lo más sensato? Esa pregunta me lo tienes que hacer cuando tengo la resolución en la mano, sinceramente. Vale. Y lo último. Hoy ha puesto Javier Tebas, presidente de la Liga, este tuit. La Superliga es el lobo. Hoy se disfraza de abuelita para intentar engañar al fútbol europeo, pero su nariz y sus dientes son muy grandes. ¿Cuatro divisiones en Europa? Claro, la primera para ellos, como en la reforma de 2019. ¿Gobierno de los clubes? Claro, solo de los grandes. ¿Qué te parece este tuit? Con una viñeta donde se ve al lobo en la cama y el fútbol europeo, que es la abuelita, vosotros, tú en este caso. Pero no te veo con las orejas más grandes ni con la nariz más grande. ¿Qué te parece el tuit? Yo veo poco debate sobre los 10 principios y a los que leen el tuit les debe chocar que nosotros comunicamos claramente que será abierto y meritocrático. Y, Antón, mañana te quería preguntar, creo, por el tema del calendario que han hablado esta mañana en un desayuno, ¿no, Antón? Y por el número de partidos. Sí, son 14 partidos como mínimo que le aseguran a los clubes que participan. Han explicado ustedes, fuera de micrófono, que así le aseguran a los clubes que se clasifican una estabilidad. No jugar, a lo mejor, solo 6 partidos de fase de grupo, sino juegan 14, pueden invertir en la temporada y ya saben que un mínimo de 14. ¿Y el máximo de partidos, cuántos? Eso será definido por el formato final, pero mirando ahora al calendario actual que tiene 16 semanas de partidos en Europa y al calendario que está previsto cuando cambia el formato a partir de la temporada 24-25, serán 20. En ese contexto nos pareció sensato establecer un compromiso de 14 partidos para equipos que hayan hecho mérito para clasificarse para Europa. Y una vez llegado a ese objetivo deben tener la posibilidad de realmente crecer, de invertir y tener cierta previsibilidad de un ingreso europeo importante. y que no sea una lotería de clasificación anual como actualmente existe en la Champions. Puede haber formato intermedio donde con cierta estabilidad llegas a una competición en distintas categorías y que te asegura una temporada europea con un número de partidos significativo para también poder gestionar inversiones y crecimiento con una responsabilidad económica y una sostenibilidad que se merecen clubes que siguen teniendo una ambición de tener éxito e ilusión en Europa. Pues nada, son las explicaciones de Berreinhardt que a algunos le convencerán, a otros les seguirá sonando a una milonga, esto es imposible, esto es impensable. Pues nadie, yo no tengo una bola de cristal para saber lo que puede pasar, pero sí que a veces pienso y digo, ¿por qué la liga se puede confeccionar como una competición privada al margen de la Federación Española de Fútbol, por ejemplo? Aunque les ponga los árbitros y les ponga el balón, ¿y por qué una Superliga en Europa no? ¿Quién lo prohíbe en este mundo en el que vivimos? ¿Y por qué una Euroliga de baloncesto sí? ¿Y por qué en fútbol no? Una Euroliga de baloncesto privada y al margen de la FIBA. Hay muchas preguntas que nos guste o no nos guste el proyecto, creo que tenemos que afrontar más allá de que nos convenza o no nos convenza el formato que todavía no se conoce y que hemos visto que ha cambiado con respecto al de hace unos cuantos meses, cuando empezó todo. Pero, Ver, ¿la Superliga está más cerca? Va trabajando incansablemente y se acerca a su objetivo, proponer respuestas y soluciones a los problemas del fútbol que no vemos suficientemente, pues, adresado por ninguna otra institución y que la innovación en la UEFA es insuficiente para afrontar esos problemas. Por lo tanto, las preguntas que tú te has hecho, ¿por qué algo que en las ligas domésticas es realidad durante 20 años no puede ser un modelo para Europa? Esa pregunta todavía nadie ha podido contestar. Si el Tribunal de Luxemburgo os dice que no, en esa votación que decidirán 15 jueces, ¿se acabó la Superliga? Es especular sobre lo que dictan los jueces y no quiero hacerlo también por respecto a estas instituciones. Lo que puedo decir es que se acata la decisión y se adapta el formato según la resolución de los jueces. O sea que respetaréis lo que digan los jueces, ¿no? Faltaría más, sí. Gracias, Ver. Gracias a ti, Manu. Un saludo. Ver Reijal, el CEO de A22 con Antón Meana. Antón, no sé si hay alguna cita más para las próximas fechas después de estos dos días en los que se habla y mucho de la Superliga de nuevo. No, esperar respuestas, ¿no? Hoy un comunicado de la ECA, en teoría en contra, diciendo que ellos son los que representan a los clubes, aunque luego es verdad que hay clubes que no se atreven a opinar porque no tienen libertad, porque les pueden sancionar. Y en breve, ¿no? Escucharemos seguro a Javier Tebas hablando y no solamente poniendo un tuit en redes sociales. Nos esperan Álvaro Benito, Pedro de la Rosa y José Manuel Calderón, el Big Four. Vamos a hablar de la actualidad deportiva con los que más saben de deporte, ellos. Pues no sé a vosotros, pero a mí se me ha hecho largo. Son las 12 y 5 del día ya... Hoy es 9, ¿no? 9 de febrero. Ya es 10, ya es 10. ¿En qué día vivimos? No sabemos ni en qué día vivimos. Ya es día 10 de febrero de 2023. Y digo que se me ha hecho largo porque la última vez que hicimos un Big Four fue el 15 de diciembre, justo antes de que empezaran ya las fiestas navideñas. Y por ahí están los cuatro jinetes, el Big Four. No sé dónde, porque me ha estado contando Álvaro Benito y Javi Blanco, ¿dónde anda cada uno? Mira, se lo pregunto directamente y ya está. Por ejemplo, José Manuel Calderón, que anoche estaba pendiente de su Cleveland Pistons y del mercado de fichajes. Por cierto, ganaron los Caps. Hola, Calde, ¿por dónde andas? Muy buenas. Hola, buenas. Pues mira, justo en Cleveland, en el aeropuerto, preparado ahora en un ratito para volar a Nueva York, que hemos cerrado el mercado hace tres horas. ¿Alguna novedad en los Caps? No, en los Caps nada, no hemos hecho ningún movimiento, hemos tenido mucho trabajo durante muchos días, pero ahora que estamos contentos con el equipo y bueno, pues no ha habido nada que nos mejorara mucho y hemos decidido estar tranquilos como estamos. Pues nada, en el aeropuerto, José Manuel Calderón. A Pedro de la Rosa, que le he visto moviéndose mucho en estas últimas horas, no sé si está en Silveston, en Jerez, en Barcelona, o en el aeropuerto de Cleveland con Calderón. Hola, Pedro. Pues buenas noches, Manu, buenas noches a todos. La verdad es que he tenido mucha suerte de poder estar aquí hoy con todos vosotros porque acabo de aterrizar de Inglaterra, he estado dos días en Jerez, luego en Inglaterra, mañana me voy a Oviedo al karting de Fernando y he tenido suerte porque he tenido retraso en el avión, pero no he querido meter miedo en el cuerpo. Oye, tú, en el peor de los casos lo hago desde el avión, desde el avión, no, perdona, desde el aeropuerto. Oye, mira, sí. Pero bueno, aquí estoy, aquí estoy muy contento. Recién llegado a la casa, podría haber sido dos conexiones con dos aeropuertos, pero ha llegado rápidamente a casa. ¿Qué tal el Aston Martin? Tiene buena pinta, ¿eh? Y se le ve a la un solo contento. Y a ti también, que te he visto hoy muy ilusionado en Twitter. Bueno, a ver, estamos todos ilusionados, pero también hay que bajar y tocar con los pies en el suelo, ¿no? Es decir, todavía no hemos ni presentado el coche del año de este año, ¿no? El coche del AMR23 y los entrenamientos que se han hecho en Jerez esta semana han sido entrenos con el coche viejo del año pasado con los neumáticos Pirelli del 24, o sea, de un año vista. Entonces, tranquilidad, no hemos conseguido nada, todavía no sabemos ni cómo va a ser el coche nuevo, pero bueno, que la ilusión está intacta, que han hecho un trabajo alucinante, que bueno, las perspectivas son de evolución y mejora, pero tranquilidad, que sabemos cómo funciona este negocio. Sabemos que uno cree que en esta época del año todo el mundo es campeón del mundo, pero luego en la primera carrera se ven realmente. En clasificación del sábado de Bahrein veremos las cartas. A ver qué pasa, de momento con neumáticos del 24, con coche del 22, pero con la ilusión del 23 de Pedro de la Rosa y de Fernando Alonso. En casa, Pedro, en el aeropuerto de Cleveland, Calde y Álex Currella, que estuvo presentando la gala del Mundo Deportivo, pues yo creo que le ha dado tiempo ya de llegar a casa y si no ha llegado, mala señal. Hola, Álex. No te habrás entretenido por el camino, ¿no? No, no, pero fíjate que desde la gala del Mundo Deportivo el lunes yo también pasé por Vigo martes y miércoles, he vuelto a Barcelona, ahora estoy en San Cugat en mi casa. Me parecería más glamuroso decir que estoy en el aeropuerto, no sé, de Massachusetts y todo esto como Calde, pero realmente estoy feliz de decir que estoy en casa, mejor, contento, porque ya sabéis que lo de viajar es muy bonito y aprendes mucho, pero a la vez como dormir en casa no se duerme en ningún lado. No hay nada. Bueno, por cierto, presentaste la gala del Mundo Deportivo el lunes junto con tu mujer, con Martina Klein. Sí, con Martina, por eso sí. La verdad es que salió muy bien, nos dio mucha confianza, toda la naturalidad del mundo. Sí, sí, pero claro, con ella al lado todo era más sencillo, lo de reconocer. Sí, luego nos dijeron, oye, qué bien y tal. Pero claro, cuando estás ahí arropadito y con el cariño encima, todo sale más sencillo. Claro, claro. Que saludo a Álvaro Benito que está por ahí también, creo que en casa, ¿no? Si no hay nada raro. Hola, Álvaro, ¿por dónde andas? En casita. ¿Qué tal, Manu? Yo con la parte de abajo del pijama puesta y con la tila y manzanilla que me tomo antes de dormir. O sea, que yo no, nada que ver con mis compañeros. Nada glamuroso. Podría haber inventado que estaba en el aeropuerto de Ciudad Real, por ejemplo, pero no. Pero bueno, bueno. Pero no es el caso, no es el caso. Álex, decía Pedro… O sea, te tomas una tila, te tomas una tila, eh, perdona, pero te tomas una tila antes de dormir cada noche. Sí, bueno, una infusión de estas de dormir y tal. La verdad que no sé si me hace algo, porque siempre he dormido bien, pero bueno, es una cosa sugestiva, entiendo, ¿no? Siempre has dormido bien con esa… ¿Siempre has dormido bien con esa tila? ¿Con la tila o antes ya? No, no, yo siempre he dormido bien incluso antes de esto. O sea, digamos que, bueno, esto no sé, es una cosa que… Que no te la vas a tomar, ¿eh? Yo tengo que decir que los que estamos en aeropuertos, viajando, etc., somos los más desgraciados de todos, ¿eh? Ya. Abro un paréntesis. Pobre Pedro, pobre Pedro. Realmente, cuando te llega a final de año la tarjeta Iberia Oro Platino, es que soy un imbécil. Te lo has ganado a pulso, ¿no? Sí, me lo has ganado a pulso, ¿no? O sea que… Joder. Pero bueno, oye, son gajes del oficio de que hacer… Siempre hay que hacer las cosas con la sonrisa, ¿no? Ya que las vas a hacer, hacerlas bien. Imagino que perdés. Oye, pero Calde, Calde, después de 82 partidos al año, o bueno, más los play-off, tantas temporadas, ahora todavía te… Yo pensaba que ya se te habían quitado las ganas de meterte en estos fregados y ahí sigues, en el fregado completo. Sí, pero no viajo tanto. Al final estoy aquí una semana al mes, más o menos. Ha coincidido hoy aquí que vuelvo a casa, pero sí que es verdad que es mucho más tranquilo, mucho más organizado, con un calendario en el que, no te digo que lo hago yo, pero que sé exactamente cuándo tengo que venir, me pongo los días, cuándo son las reuniones. Entonces, no es como antes, que antes era muchos días a la semana, de un lado para otro. Es verdad que no ves los aeropuertos, porque realmente vas de avión, autobús, autobús, hotel, partido, vuelta, pero ahora es mucho más tranquilo. ¿Glamuroso? Bueno, el aeropuerto de Cleveland es lo que es. O sea que, pero bueno, pero bien, estamos aquí por trabajo y nada más, ¿no? Y la verdad que, como ha dicho Pedro, al final vienes con ilusión para hacer las cosas que te gustan, lo pasas bien y entonces, bueno, pues, para adelante, ¿no? Al final el viaje es lo de menos. O sea que el aeropuerto de Madrid o Barcelona, vamos, nada que envidiar al de Cleveland, ¿no? Por lo contrario. No, es pequeñito, el de Cleveland es pequeñito, mucho movimiento, pero eso que no es un súper aeropuerto que tengas miles de opciones, pero ya te digo que al final es el típico aeropuerto para, normalmente, para volar a otro más grande en el que luego te mueves, ¿no? Si tienes que ir a algún lado. Pero de aquí a Nueva York hay varios vuelos y es súper fácil para mí el venir a trabajar. Qué bueno. Oye, os pregunto por el que ha sido uno de los temas de actualidad de la semana, pero antes recuerdo un tuit que puso Pedro de la Rosa también, que dijo, pues ya te, no sé cuándo fue, el 21 de enero, dice, pues ya tengo un nuevo doble, hoy me han confundido con Albert Rivera. Uno más que añadir a los Alessandro Lecchio, Guillermo Amor, Luis Pérez Sala, Carlos Sainz, Mar Gené, Carlos Costa, Iker Casillas, Thiago Mota, buen fin de semana a todos. ¿En serio, Pedro? Sí, sí. Bueno, seguro que a vosotros también os ha pasado. Sí, pero tantos y tan diferentes. No, no, es tremendo, es tremendo. Y el peor de todos fue Thiago Mota, porque fue tan vergonzoso la situación que no tuve narices de decirle al chico que me pedía el autógrafo que yo no era Thiago Mota, porque me pidió un autógrafo y me dijo, es para mi hijo, que se llama Max, ¿no? Y entonces yo le dije, hombre, como Max Biaggi, porque esto fue hace años, ¿no? Max Biaggi, piloto de motos y tal. Y me dijo, ¿Quién es Max Biaggi? Y pensé, caray, es raro, porque la gente que le gusta la Fórmula 1 también le gustan las motos, ¿no? Y pensé, uy, mal vamos, ¿no? Y entonces cuando le firmé la gorra y se la di, y entonces yo estaba dentro del coche y me dice, yo te he visto desde jugar, desde el mini-study, estaba ahí al lado tuyo, apoyándote. Oye, subí la ventanilla, puse primera y me fui. Y yo creo que, o sea, el tío se quedó con una gorra firmada por un tío que no sabía que no era Thiago Mota y yo, o sea, y mi mujer, me dejé a mi mujer tirar a la calle, me fui por vergüenza. Pero bueno, oye, pido disculpas, no sé si me estará oyendo algún día y, oye, pues no supe cómo atajar el tema. Imagínate esa familia, qué raro, Thiago, que firma como Pedro. Claro, exactamente. Será su otro nombre, nombre oculto. ¿Te ha pasado Calde y Álvaro y Alex? O sea, habrá pasado alguna vez también, ¿no? Te habrán confundido. Hombre, con LeBron James, no, pero… ¿Con Navarro? No, mucho Juan Carlos Navarro. Y luego aquí en Nueva York lo que pasa también es que no nos parecemos, pero con Prigioni. Porque jugamos en los Knicks los dos, yo creo que es blanco, jugador tal, base, y era como, tú eres Pablo Prigioni. Y yo, sí. Sí, venga. Que no hay problema, sí, pues Prigioni. ¿Y le ponías Pablo Prigioni en un autógrafo? No, eso no. No, firmaba así un poco tal y ya está. Cuando está la gente tan ilusionada, al final es mejor. Es que todos los blancos parecemos iguales en el fondo. Exactamente, claro. Alex Corrella y Álvaro. Yo la verdad es que hace pocos días, cuando estábamos con Eurosport, retransmitiendo el Open de Australia, fui a comer ahí con mis compañeros, con Méndez y, bueno, que íbamos con Ruiz y tal, y un día estando con Méndez me viene un señor, pero muy serio, y me dice, hombre, ¿cómo estás? Dice, ¿tú eres? ¿Tú eres? Y yo pues, todo como contento, ¿no? El hombre me está conociendo y tal. Y me dice, tú eres el esquiador, ¿no? Y le digo, hostia, ¿esquiador? Y entonces a lo que Méndez le dice, no, casi, casi, dice, hostia, perdóname, tú eres el cantante. Claro que sí, tú eres el cantante. Y le digo, ¿en serio este señor? ¿Qué esquiador vio? ¿Qué cantante? No llegué nunca a la conclusión de saber ni a qué esquiador ni a qué cantante se refería, pero el hombre... Es verdad que a veces le suena la cara y te pueden confundir con otro tenista, o es verdad que con otro deportista. Me dice Álvaro Benito que sí. No, me pasó con Alex Cribillé, porque se confunden con el nombre, pero sí, sí. Me dice Álvaro Benito que sí, Sergio Dalma, a lo mejor te confundieron con Sergio Dalma. ¿A mí o a de la Rosa? No, a ti, a ti, a Alex. Bueno, a ver, a la Rosa va a ser esto. Pedro para los amigos, coño, que llevamos ya unos cuantos Big Four. Pedro, tío, te pareces a mucha gente. Pero si yo digo Pedro, la gente ahora no sabe si es Pedro o Pedro Almodóvar, pero digo de la Rosa y hostia, tiene mucho peso, tío. Bueno, Pedro Sánchez. Pedro, joder, que siempre me lo dices, Pedro. Es que me mola. Pedro Lecchio, ¿no? Sí, sí, Pedro Lecchio. Manu, físicamente a mí, no, la verdad que no me suele suceder, pero con mi homónimo, que está ahí trabajando con nosotros. Sí, aquí te está escuchando. Muchos años me decía, yo iba por ahí y me decía a la gente, joder, tío, te escucho por la mañana en Radiomarca y tal. Y yo pensaba, pero muchas veces le decía, te parecen pocas cosas que hago como para levantarme a las putas seis de la mañana a hacer un programa de radio. Yo te decía, joder, tío, si es que para que veas todas las cosas que hago y encima por la mañana ahí también contando el deporte y tal. Y a mí en los hoteles me dan siempre lo mejor, o sea, las mejores habitaciones. Te aprovechas, te aprovechas de mí, tío. Te aprovechas, te aprovechas de mí, tío. Me encanta que tú, no sé si lo sigues teniendo, pero tenía en el perfil de Twitter, Álvaro Benito tenía puesto, no soy el de Pit Noise. Sigue siendo así. Lo primero que ponía, no soy el de Pit Noise. Ay, Dios mío. Bendito sea. Qué magia, qué magia. Mano, Mano, ¿y a ti? Sí, a mí, mira, a mí me pasó una vez en una feria del libro, sacamos un libro con la Eurocopa de 2008 que hicimos Juanma Castaño y yo, un libro que se llamaba Podemos y nos fuimos a firmar ejemplares y en la caseta en la que estábamos firmando, pues ahí venían chavales sobre todo, con los padres, las madres, y llegó una señora y se plantó delante de mí y me dijo, ay, ¿me firmas el libro? Es que me encantas. Y dije, hombre, por favor, una señora mayor, ¿eh? No sé, tendría 70 y tantos años. Y allí le planté mi firma con cariño. ¿Cómo se llama usted, señora? Tal, no recuerdo cómo se llamaba. Y al terminar, coge el libro, lo abraza, lo hace suyo y dice, es que te veo siempre, David Cantero. Y yo dije, pues nada, mi compañero de Informativos Telecinco y dije, ¿qué le digo a la señora? Que no soy yo, David Cantero. Pues que la señora se fue tan contenta y nos despertamos ahí de la risa. Pero sí, alguna vez nos ha pasado a todos. Tengo una anécdota buenísima que lo voy a contar muy rápido. Están en un aeropuerto sentado con Raúl. Íbamos a jugar no sé dónde. Y llegó una señora, también, y era en una época en la que Alfonso Pérez Muñoz estaba a punto de irse del Madrid cedido o fichado por el Betis. Fíjate, todavía no se había ido ni al Betis. Y viene una señora y se acerca muy efusiva a Raúl y dice, ¡ay, me encantas, por favor! Alfonso, no te vayas al Betis, quédate en el Madrid. Esto le dijo a Raúl. Dice, no se preocupe, señora, haré todo lo posible por quedarme. En fin, parecidos razonables, aunque ninguno competimos con Pedro de la Rosa, que ya veremos quién es el siguiente. No, Pedro, joder. No, no, Pedro tiene el récord. Oye, a Pedro Duque también me han confundido. lo ponemos en la lista. Una vez entré a una tienda de bici y oí al del fondo del mostrador, el de la tienda, que decía, ¡el astronauta! ¡Ha entrado el astronauta! ¿Sabes? Yo digo, coño, ¿quién es el astronauta? ¿Sabes? Pedro, bate récords, con parecidos razonables, aunque el último fue con Albert Rivera. Oye, os quiero preguntar por una foto que ha sido noticia en las últimas horas en relación con el récord de LeBron James. A mí me llamó la atención. Ahora hablamos del récord, propiamente dicho, pero en ese pabellón de los Lakers, donde, no sé si habéis visto una foto, una panorámica, de toda la grada del pabellón de los Lakers, en el momento en el que LeBron anota la canasta decisiva, y todo el mundo, en lugar de estar mirando al juego, al parqueda, a la canasta, que es un momento histórico, están mirando a su pantalla del teléfono porque están inmortalizando con una grabación de vídeo, de foto, lo que sea. Y lo comparan con una foto de Michael Jordan de hace un porrón de años, en aquella canasta mítica también contra el viento de ellas, donde, claro, no había teléfonos apenas y todo el mundo está mirando a Michael Jordan. No sé, ¿qué hubierais hecho vosotros? Si alguna vez habéis hecho algo así, ¿miráis a la cancha o hay que inmortalizarlo con el móvil? Venga, chavales. A ver, yo es que soy antítem. Yo soy antítem. Hay que sacar el móvil para contar que has estado. Claro. Pero para mirar, tú mirarías a la cancha, evidentemente. Por supuesto. Calde, Calde estaría mirando el balón para pegarle un buen tapón al tío. Eso es lo que hubiese. he estado pensando. es una curiosidad de la tecnología. Sí, pero es verdad que no sé si habéis visto la foto real, que solo hay una persona en la grada que está mirando, que no sé el nombre exactamente, pero sé que estaba sentada al lado de nuestro CEO de Discovery Channel, ahora, a día de hoy ya, Warner Bros., David Zaslav, que le invitó y estaban en primera línea porque estaba con John McEnroe y estaba también... Creo que es el dueño de Nike, me parece, ¿no? Filking. El dueño de Nike. Ah, vale, el Filking, porque yo no he visto la foto. Sí. Ah, vale, pues yo no sabía exacto y peor que decías, pues es el único que miraba directamente además con una cara súper feliz del hombre como diciendo. Claro, claro. ¿Y tú qué decías, Álvaro, que... Sí, yo soy un poco... Sí, digamos que no me gusta esta corriente de redes sociales, de la exhibición, de buscar el... de los yonkis del halago, ¿no? De... No sé. Entonces, joder, nosotros, de nuestra generación, incluso anteriores, todos hemos tenido recuerdos y muy buenos recuerdos y no teníamos móviles, ¿no? Y creo que las cosas a veces nos olvidamos de vivirlas más a flor de piel. A mí me gustaba más la vida antes y no quiero ir de abuelo cebolleta por la vida, que a lo mejor lo soy un poco, porque estamos condicionados por cómo hemos crecido todo y los estímulos que recibíamos. Pero no sé, yo ahora veo a los chavales, a mi sobrino y me he tirado seis años en el fútbol formativo y creo que el móvil ha traído muchas ventajas, pero obviamente, como todo en la vida, también ha traído consigo inconvenientes. Y uno de ellos es esto, que parece que todo hay que documentarlo para parecer que has estado ahí, ¿no? Sí, 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 totalmente. Yo estuve allí. Y seguramente te pierdes, te pierdes detalles, te pierdes detalles, porque el ojo humano hay cosas que percibe mucho mejor que una máquina, estoy seguro. Sí, sí. Yo no tengo ni Instagram, o sea que a mí no se me hubiese pasado ni por la cabeza hacerle una foto en ese momento, ¿no? Pero bueno, yo creo que son generaciones y nosotros quizás somos un poquito más de la generación... Sí, sí, totalmente. Oye... De los carcas. De los carcas, sí, de los abuelos cebolleta. Y ahora son de los carcasas. Sí, sí. El que lo vio bien es Hinrich, bueno, Williams, que está ahí justo defendiéndole, que dijo luego después del partido que me gusta ser parte de la historia y como veis ahí le está mirando muy de cerca, que bueno, dijo, ya está, la he liado, aquí estoy y en esta foto voy a estar para siempre, ¿no? Yo creo que estaba diciendo, métela, por favor, métela, por favor, que quiero estar en la foto. Por cierto, acabaron palmando ese partido, pero bueno, dime, Alex. Claro, pero a mí lo que más me impresiona de todo esto y aquí Calde nos lo explicará mejor porque vive ahí hace muchos años y ha sido partícipe de la NBA, es el momento en el que se para todo. O sea, LeBron James mete esa canasta y te dicen, vale, hasta aquí hemos llegado y ahora el homenaje es infinito. Esto en España, tú metes la canasta al máximo anotador y los de al lado te mirarían con una cara de envidia que dirían, este cabrón que ha metido otra vez dos puntos, nos está ganando. Y allá dijeron, venga, aquí show business, viva la NBA y viva la vida, ¿no? Buah, se paró el partido no sé cuánto rato. Aquí eso, sí, aquí eso se hace muy bien, se hace muy bien. Karim Abdul-Jabbar entregó el balón, Adam Silver, que es el comisionado, pues se oye, se paró, se puso en medio de la cancha, dio las gracias a todo el mundo de la carrera que lleva LeBron, la importancia que tiene esto y a partir de ahí, pues, vuelve a seguir, ¿no? Pero es su momento, es algo muy importante y aquí en ese sentido, al final, es la NBA, vende, todo el mundo estaba atento a ese partido, entonces, sí, es bueno para LeBron, pero era bueno para la Liga y era bueno para todo el mundo, ¿no? Yo creo que eso son, en ese sentido, son mejores que nosotros, yo creo, que vender esos momentos tan importantes para todos, en este caso, particularmente para LeBron, pero para lo que significa para el resto de la Liga, ¿no? Hablando de ese récord, como anoche comentábamos con Calde, que le atracábamos ahí en el mismo pabellón antes de que empezaran los Cubs, ¿creéis que hay récords que no se van a batir nunca? ¿O eso en el deporte no existe? Porque fijaos, en el tenis, anda que nos hemos dicho, va, para que alguien supera a Pete Sampras, que lo hemos hablado alguna vez con Alex, pues fíjate dónde están Djokovic y Nadal. En la Fórmula 1, bueno, es verdad que ahí influye más la tecnología, en el baloncesto. O sea, ¿alguien podrá superar el récord de LeBron James o el récord de Michael Fels en medallas olímpicas o el récord de Usain Bolt bajando por debajo de 9,60? O sea, ¿hay récords que no se podrán batir en muchos años o que nunca se podrán superar? ¿O creéis que todo evoluciona tanto por la alimentación, por el físico, por la preparación, por los estudios? ¿Creéis que todos los récords se podrán acabar superando en el deporte que sea? Incluido este de LeBron. Ninguna duda, ¿eh? Ninguna duda. Todos, ¿no? Todos los récords, tarde o temprano, van a ir cayendo. Es lógico, es evolución, es... Las generaciones futuras son mejores. Luego... Calde discrepa, ¿eh, Pedro? No, el de LeBron... El de LeBron ahora va a ser complicado. ¿Sí? Pero... Es muy difícil. Pero, Calde... Lo que está haciendo... Se juegan menos partidos, la gente descansa más, hay más lesiones. El load management que hablamos de minutos, de que hay muchos jugadores que se sientan. Cada vez hay menos jugadores que juegan 70 partidos de los 82. Tienes que jugar 20 temporadas a este nivel, con 39 años. Me cuesta ver... Llegar siendo un niño, lo que ha hecho LeBron superar a Karim. Claro, tienes que llegar con 18, jugar todos los partidos, anotar una media de 28 puntos por partido con lo que conlleva y no perderte nada. O sea, Kevin Durant, que es uno de los mejores anotadores, se ha perdido un año por lesión, pero está a 12.000 o 14.000 puntos de LeBron. O sea, y es uno de los mejores anotadores de la historia. Pero, Calde, te hago una reflexión. Cuando jugaba Karim Abdul-Jabbar, ¿cuántos... ¿existían los triples? Eso sí puede ser, que pongan cuatro puntos, que haya alguna forma de llegar antes. Es que ahí voy. Pero algo así, uff, va a ser muy difícil. En Fórmula 1, Calde, en Fórmula 1, habían 16, 17 carreras antes, ahora hay 23, 24. O sea, claro, es que todos los récords al final se van. Sí, a lo mejor se inventa alguien una línea en vez de triple de cinco puntos. Karim Abdul-Jabbar anotó un triple solo en toda su carrera. Solo un triple. que nos diga Alex, pero yo creo que lo de Nadal en Roland Garros me parece que nosotros no lo vamos a ver. O sea, desafortunadamente. A lo de la vista se destróye, ¿eh? No, digo, bueno, me gustaría poder verlo, que alguien se inventara algo para el elixir de la eterna juventud. Claro, es que siempre decimos todos los récords van a caer, pero ha nacido un tío que sea capaz de ganar 14 Roland Garros en París. ¿Quién va a ganar 14 Roland Garros? Es que... Pero si yo jugué 13 años consecutivos Roland Garros y pensaba que era un privilegiado de la vida. Porque lo jugué 13 años seguidos en el cuadro final y tal. Yo creo, por ejemplo, en el caso de Roland Garros, en el caso del básquet, coincido con Calde, a pesar de que Pedro ha dado una buena reflexión, para mí es la constancia que a día de hoy ha cambiado muchísimo y la sociedad, hablabas de los jóvenes, yo pienso que la regularidad y lo que se necesita y el compromiso que conlleva estar ahí arriba tantos años, yo lo veo imposible. Lo de Roland Garros, yo ahora mismo me jugaría no sé cuánto, pero muchísimo a que eso es literalmente imposible, porque ganar 14 Roland Garros lo veo una salvajada, lo veo una locura y al alcance de un marciano como Rafa, porque si no es incomprensible, es para mí imposible de entender, ni siquiera mencionándolo ahora 14 Roland Garros, te parece real, me doy cuenta de lo que es, entonces, es lo mismo de los 22 Grand Slams, lo veo también imposible, sinceramente, en los, Jokovic y Nadal probablemente lo pueden pasar, pero los demás no, por lo que te digo, por la constancia que necesitan y todo lo que han de hacer para llegar hasta ahí. Bueno, el que más cerca estuvo, por ejemplo, hay una marca que también parece imposible superar, que son los 100 puntos que metió Will Chamberlain en un partido de la NBA, el que más cerca estuvo fue Kobe Bryant, en el día en el que metió 81-82, y estabas tú, Calde, ¿no? 81. 81, estabas tú en ese partido. Estaba yo allí, yo estaba el día de los 81 y he estado también presente en el día de los 71 de Donovan Mitchell con Cleveland hace un par de semanas. Perdón, Calde, pero estaba, quiere decir que estabas jugando contra él o es que estabas mirando el partido, porque si estabas contra él defendiste, para atrás, macho. Las dos pueden coexistir en este caso. Pero vi mucho, estaba en primera fila, estuve en primera fila la mayor parte del tiempo, lo toqué y le hice una falta, fuimos ganando todo el partido y metí 81 y siempre lo he tomado como lo que he dicho del chico de antes, como parte de la historia y al final, oye, fue un partido increíble, estuve ahí, lo que es increíble que 17 años después pues estuve en los 71 de Donovan Mitchell, que ahora como parte de los Caps, pero también en ese equipo, esa B, solo viéndolo. Pero bueno, aún así, hubo prórroga, Donovan Mitchell casi no falló, metió no sé cuándo y aún así le quedarían 17 puntos, o sea, 29 para superar a Will. No, no, imagínate. Bueno, seguramente habrá récords que nunca superará a nadie o sí, pero igual nosotros no lo tenemos tiempo de contar en el larguero. ¿Se inventaría aquel día lo de pasársela a Will? Sí, 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 ¿no? Pregunto yo, entonces lanzo una reflexión hacia el aire. Entiendo que le pasarían todos los balones aquel día. Pues a lo mejor, pues imagínate, algún día puede ocurrir. Oye, me quedan 5 minutos, pero os quiero preguntar, casi os pido una reflexión a cada uno por un tema un poco más serio que hemos tenido esta semana, bueno, con Álvaro Benito lo hemos tocado más, que es el asunto, no el asunto Vinicius, sino el asunto del racismo en el deporte. Habéis estado, bueno, entrenadores, habéis tenido compañeros en la Fórmula 1 Hamilton, que tuvo alguna declaración en contra de Nelson Piquet Jr. el año pasado, creo que fue, diciendo el negrito este, no sé qué, lamentable. La Fórmula 1 reaccionó posicionándose parte de Hamilton en el tenis, seguro que a él este ha pasado. Álvaro Benito en categorías inferiores. Lo que estamos viendo estos días de eres un negro, eres un mono, en Badalona, el otro día en el baloncesto, la señora, no sé si habéis visto la imagen, una aficionada del Juventud en Badalona, gritándole a un jugador del equipo rival, eres un mono a la cara. No sé, ¿creéis que hay racismo en el deporte y que tenemos un problema en el deporte español o en general? Os pido una reflexión muy rápida cada uno, que estamos ya fuera de tiempo. Yo voy muy rápido. En la vida, ¿cómo en el deporte? En la vida, claro que hay racismo. Por supuesto. O sea, nosotros hemos tenido la gran fortuna, en este caso creo que todos hemos sido deportistas, en mi caso tenista, y al haber compartido con gente de totalmente diferentes culturas, diferentes etnias, diferentes religiones, diferentes formas de entender la vida, desde el primer momento que has empezado a viajar te has dado cuenta que todos somos iguales. Entonces, a mí me parece intolerable lo que está sucediendo y debería ser pues yo creo que causa de cosas mucho mayores de las que normalmente suceden. Me parece que hay que empezar a meter mucha más mano dura no solo en los terrenos de fútbol y de básquet y etcétera, sino en la vida en general. Basta ya 100%. Estoy totalmente de acuerdo con Alex y a ver, yo haría una reflexión de que por supuesto que hay racismo en todos los deportes, en muchos ámbitos de la vida, sobre todo, yo lo que veo muy preocupante es más allá del racismo es la falta de respeto porque al final no es nada más que llevar la falta de respeto al extremo y yo lo que sí que creo es que son los propios deportistas que son los que tenemos que proyectar esos valores de respeto y que las futuras generaciones aprendan. Entonces, cuando hay una falta de respeto en el campo de fútbol o en cualquier otro, en cualquier cancha, yo creo que eso es lo que realmente las federaciones deberían de atajar porque controlar lo que hacen 100.000 espectadores o millones de personas es muy difícil pero los que hacen 22 en un campo de fútbol o en una pista de tenis, etcétera, el respeto, los romperraquetas, voy más allá del racismo. Yo creo que eso realmente sí que se podría atajar con sanciones muy severas y seríamos un ejemplo fabuloso para todos esos niños que están en las gradas mirando. Sí, no, totalmente. Aquí en Estados Unidos como sabéis también hay esos problemas. Tienes un país en el que también el racismo y hemos tenido mucho más en los últimos años con todo lo que ha pasado y esas clases pero yo creo que para mí la pena es que al final tiras para tu país y es una pena ver cada fin de semana o escuchar que en vez de hablar del partido, del deporte, tenemos que hablar de que ha pasado algo en un campo da igual que sea de baloncesto que de fútbol en el que alguien pues no respeta a un jugador y al final lo que me da rabia es que las risas como yo lo digo porque encima estoy haciendo la broma con mi compañero cuando no tiene mucho sentido y es educación y es algo que tenemos que educar a nuestros hijos desde el principio porque esto es nadie nace así y esto es un problema que tenemos en nuestra sociedad y que tenemos que mejorarlo y da igual que sea en el deporte yo no puedo ir al deporte a hacer la gracia de llamar a alguien es que no me sale decir a alguien es que no tiene sentido y ahí es donde tenemos que poner todo nuestro nuestro foco en nuestros hijos cada uno es que lo tenemos más cercas pero luego las personas que estamos aquí más a la vista o más conocidos pues mandar el mensaje que la gente se dé cuenta de que esto no tiene ningún sentido y empezar a tener oye dices esto no vuelves a un partido y ya está y hay que hacer otras cosas y tendrás que ir o tienes que ir a un curso no lo sé pero esto tiene que parar no tiene sentido que hablemos de esto y no hablemos de lo bonito que es el deporte gane quien gane y juegue quien juegue te guste más o te guste menos pero yo creo que hay que respetar a todo el mundo Álvaro si es un tema de educación yo creo que la única forma de atajarlo es con las nuevas generaciones aplicándolo muy en el sistema educacional creo que es un tema cultural también y que el deporte que a veces o que en muchas ocasiones la mayoría de las ocasiones es capaz de sacar lo mejor de las personas pues de repente hay algunos como el fútbol donde también es capaz de sacar lo peor y hay pocas cosas más vejatorias que discriminar a alguien por un tema racial religioso sexual o este tipo de índoles las penas tienen que ser mucho más duras y parece que siempre ha estado demasiado aceptado por ejemplo en el fútbol yo he escuchado barbaridades contra mí contra mis compañeros y era como normal parecía que tenía que ir en el suelo que por ser futbolista porque van a veros van a una entrada fueras al campo del rival pagas una entrada y eres capaz de decir cualquier burrada incluso personas con una buena educación o sea de una clase social alta pero que en el fútbol parece que todo vale ahí te puedes convertir en un salvaje y vejar a cualquier persona y una agresión verbal me parece igual de fuerte que una agresión física entonces creo que tiene que estar mucho más perseguido mucho más penado y por supuesto a las nuevas generaciones educarlas mucho mejor en este sentido totalmente que clinic de verdad que espectáculo como disfruto cada vez que hacemos un Big Four pero hay que dar tiempo el próximo mes habrá otro seguramente o antes nunca se sabe que buen ratito con Álvaro Benito con Álex Currella con Pedro de la Rosa y con José Manuel Calderón que vayan bien los Cubs que siga volando el Aston Martin que siga rodando el balón en el fútbol y la guitarra de Picknoy y el tenis que no sé cuál será la próxima parada de Álex Currella en ese incontable número de aviones también pero es un lujo tener aquí a los cuatro en la SER y juntarlos ya ni os contamos un abrazo a los cuatro si os quiere cuidaros mucho chao chao chicos cuidaos mucho chao está por ahí Jordi Martín en Barcelona Jordi Buenanit Hola Buenanit y Miguel Martín Talavera Hola Tala muy buenas ¿Qué tal Manu? Buenas noches Entrevista de Joao Félix en el diario ASS dice esto sobre el Cholo Simeone el portugués cedido al Chelsea no Cholo como entrenador todos lo conocen todos saben lo que ganó es un entrenador muy bueno tiene su forma de entender el fútbol que es bueno para unos que es malo para otros eso depende de cada uno pero tiene su virtud y eso le hace un buen entrenador lo que abordé con él fue competir de otra manera que no estaba acostumbrado porque siempre competí siempre quiso ganar más que todos al contrario de muchas personas Miguel siempre siempre ha confiado mucho en mí creo siempre ha dado el brazo a torcer por mí le agradecí por me haber dejado salir ahora porque creo que yo necesitaba ya no estaba bien bueno el Cholo tiene una forma de entender el fútbol hace una paradigna le ha falto decir diferente a la mía diferente a la mía y luego lo ha arreglado medio así diciendo bueno que es bueno para unos y malo para otros como por ejemplo para mí y que por eso me he ido y gracias a Miguel Ángel eso sí y gracias a Miguel Ángel bueno oye no era muy habitual escuchar a Joao Félix entrevista a los compañeros del diario AS que le ha hecho Manu Sait bueno tampoco sorprende no Tala lo que ha dicho no no bueno tampoco sorprende nada yo creo que al final en la historia de Joao Félix ya está todo contado yo sigo pensando que en sus casi cuatro años con el Atlético de Madrid él ha aportado bastante menos lo que ha aportado el entrenador él puede tener una idea de fútbol pero lo ha dicho mira te lo ha dicho mil veces en los Sanedrines de los futbolistas Álvaro Benito y cuando ha hecho reflexiones en el fútbol actual no te vale ya solo con el balón que tengas talento tienes que ser un jugador importante sin balón para el equipo y él pues no no lo ha sido ni lo ha querido ser veremos a ver si ahora lo es en el Chelsea o luego a ver qué pasa el año que viene en cuatro años en casi cuatro años ha jugado prácticamente todos los partidos que ha estado disponible menos los que ha estado lesionado y por lo tanto no se puede quejar de las oportunidades de las oportunidades no es una cosa opinable es una cosa que está ahí y desde luego hay que analizar cuando salió en qué momento fue titular en qué momento fue el primer cambio ha sido titular todo eso sí que es analizable ha sido titular más del 60% de los partidos o más del 70% no tengo el dato porque un domingo creo que te lo tiré a la cara pero en cualquier caso pero en cualquier caso un domingo cualquiera te arrojó a la cara los dos días pero en cualquier caso por terminar Jordi y por concluir en cualquier caso yo creo que ha tenido oportunidades Correa ha tenido bastante menos oportunidades y desde un perfil mucho más bajo ha aportado mucho más al equipo que ha aportado Joe Félix lo mejor es que Joe Félix le vaya muy bien donde se vaya en este caso en Londres y ya está yo lo que te iba a decir si te pregunto si no es más sencillo que todo esto este es un fichaje que no pidió el Cholo no fue una petición expresa del Cholo pero acabo si es por intentar ver que quizás no pero si me preguntas yo te digo contestar déjame acabarte déjame acabarte la primera cosa es que no lo pidió la segunda puede ser que al Cholo este jugador no le acabe de gustar que esto nos puede pasar a todos a unos nos gustará menos puede ser que al Cholo Joe Félix no le acabe de gustar y finalmente el que nos pone luz en el asunto es el propio CEO del Atlético de Madrid cuando dice oye aquí tenemos un problema porque estos dos no se entienden igual es más sencillo que todo esto tala no pero pero si no es cuestión de sencillo tú me dices lo pidió solo Simeone no lo pidió pero ha hecho todo pero igual que otros futbolistas que han triunfado en el Atlético de Madrid y que a lo mejor no eran primera petición de Simeone que Simeone ha intentado todo para que Simeone ha intentado todo para que triunfara no te quepa ninguna duda y que para él hubiera sido mucho mejor hubiera triunfado no te quepa ninguna duda es así de claro y luego la segunda pregunta no sé que me has dicho que me he perdido bueno mientras que recuerdas la segunda pregunta yo quiero decir que yo niego la mayor a mí me parece que Joe Félix tiene una gran parte de responsabilidad perdón decía que al Cholo quizá no le guste tiene una gran parte de responsabilidad Joe Félix seguramente con su actitud pero yo creo que un entrador de máximo nivel que tiene una inversión la mayor inversión del club en toda su historia seguramente en cuanto a un fichaje a mí me parece que tiene la obligación de haberlo intentado un poquito más y que desde casi el principio menos para Talavera la sensación generalizada en el mundo del fútbol que no le gustaba era que no le gustaba exactamente esa era la segunda pregunta Talavera que no le gustaba tú crees que le gustaba pero desde el principio para mí ni le gustaba ni le gustaba al Cholo ni a Joe Félix le gustaba al Cholo no pues yo niego la mayor yo digo yo digo que eso no es verdad pero no porque tenga pero Talavera no porque tenga algo en contra personal que no sé si será pero si en la entrevista lo ha dicho en la entrevista Manusay es que no es la frase leída es escuchada el tono en el que dice bueno el Cholo tiene una forma de entender el fútbol hace una paradinha que bueno que es buena para algunos y mala para otros pues ya está no pasa nada ni al Cholo le gustaba yo a Félix ni yo a Félix le gustaba no pasa nada porque esto nos pasa en la vida en la vida nos pasa esto pero que es tú primero ni el último pero que es tu opinión y yo la respeto pero desde luego yo no estoy para nada conforme y yo te digo no estoy curioso alguno la respeta y a otros le echas a la cara no 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 a él a ti te la tira la cara porque te lo ganaste y a ti te respeta yo respeto yo respeto a todo el mundo pero yo desde luego a lo mejor si vas tú si el único que va en contra en la autopista a 180 a lo mejor puedes estar pensando que el errado eres tú digo yo 4 años bueno pero es que ¿sabes lo que pasa? que en la autopista que tú te crees que vas por el carril bueno hay bastante más gente que puede estar de mi lado que del tuyo lo que pasa es que tú siempre sueles pensar que tu lado es el bueno yo lo que te digo es que 4 años que 4 años fundido que 4 años fundido al día a día del Atlético de Madrid y decir y decir que vamos ahí todos los días que Simeone no ha intentado por activa y por pasiva que Joe Félix fuera un jugador importante porque no le gustaba no es decir la realidad lo ha intentado hasta el final y hubiera sido y hubiera sido mucho más fácil pero que no le gusta pero yo pero ya no te hablo de ponerlo a lo penero que eso no es verdad Manu que le gusta y siempre ha hablado de su talento lo que pasa lo que pasa es que es un jugador que no trabaja que no trabaja para el equipo que no trabaja porque no le gusta y con razón y tiene razones para que no le guste no me gusta porque no trabaja para el equipo yo ahí también nego la mayor porque Joe Félix llega al Atlético de Madrid en una edad de proceso de formación y por ejemplo por irnos al último mundial Joe Félix empieza de suplente y luego termina de titular y os recuerdo que en los partidos de Portugal en el campeonato del mundo echarle un vistazo al vídeo a ver si Joe Félix no trabajó sin balón es que a lo mejor la obligación de un entrenador que consigue el fichaje de un futbolista que vale una pasta en proceso de formación es también intentar convencerle e inculcar la verdad que Simeone no ha trabajado en Portugal no ha sacado rendimiento a los jugadores tiene razón lo ha clavado que yo te estoy hablando de Joe Félix yo te estoy hablando de Joe Félix que tú dices que es un futbolista que no trabaja sin balón y yo te digo que le vi en el mundial y fue titular entre otras cosas porque trabajó sin balón si no lo hubiera jugado empezó sin ser titular y te recuerdo que en la clasificación antes de llegar al mundial jugó ¿sabes la última eliminatoria de lo que jugó la final de cinco minutos? pero tú no me estás escuchando lo que te estoy diciendo en el mundial que creo que es un campeonato bastante importante Joe Félix en una selección que creo que es bastante importante empezó siendo suplente por lo que significa por ejemplo entre otras cosas ahí Cristiano Ronaldo y terminó siendo titular porque hubo un entrenador que ya no es entrenador de Portugal que le dijo o trabajas sin balón o no juegas y Joe Félix trabajó sin balón a lo mejor tiene parte de responsabilidad tiene parte de responsabilidad bueno pues tendrá parte de responsabilidad tendrá repito parte de responsabilidad el jugador y también el entrenador que tuvo un futbolista en proceso de formación y no le ha dado bola lo que sí parece claro pero no podemos engañar a la gente Manu cuando ha jugado 130 y pico partidos de los 170 que ha estado disponible porque ha estado casi 40 lesionado no podemos decir eso tirarlo ahí y reírnos de la gente pero tú no crees Tala aunque ha jugado todos esos partidos que le ha puesto el Cholo que si en vez de mandarlo cedido este año al Chet si lo mandan el año pasado al Cholo le hubiera parecido igual de bien y hace dos y hace dos o sea que ha jugado estos partidos porque ha estado y porque Miguel Ángel ha dicho hay que seguir apostando por Joao Félix pero que si al Cholo en vez de este año quitárselo de encima porque el propio Miguel Ángel dijo que había un problema entre los dos se lo quitan de encima entiéndase la expresión de se lo quitan de encima hace un año o hace seis meses o hace año y medio pues el Cholo hubiese dicho pues que te vaya bien en Londres con el Chelsea que sí que yo te voy a poner si estás aquí pero que si no estás no te voy a echar de menos y no pasa nada que prefiero a Lemar que prefiero a Lemar pero si es que son gustos futbolísticos y que no se entendían pero es que tú lo que vienes a decir es que futbolísticamente un jugador con el talento de Joao Félix no le gusta el Cholo no, no, no que futbolísticamente y por lo que él ha ido viendo en el día a día en los entrenamientos su actitud él ha visto que no le daba lo que él pedía correcto pues no le gusta pues no le gusta pues no le gusta pero no le gusta pero no le gusta su actitud no es que no le guste Joao Félix claro y lo ha intentado hasta la saciedad como también y está contado aquí en el larguero que todo esto se encara como una guerra Simeone-Joao Félix y lo que bueno, eso lo ha confirmado Miguel Ángel no hemos sido nosotros no, no pero nosotros también lo dijimos antes pero lo que hemos también contado nosotros es que el resto del vestuario también estaba hasta el gorro de Joao Félix que no es una cosa del entrenador solo a más o más bueno, una frase más de esa entrevista de Joao Félix lo que sí parece claro es que no sé qué pasará cuando termine la sesión en el Chelsea pero sí parece claro que volver a juntar a los dos a día de hoy suena raro suena raro no sé qué pasará en verano acabará la sesión seguirá el Cholo pues lo lógico es que sí ¿volverá Joao Félix al Chelsea? pues vamos a ver y una frase más no sé qué os parece esta con Vinicius en el ojo de Huracán de todo el mundo va Joao Félix y ha dicho esto que me parece una gran frase del portugués no entiendo ese tipo de críticas a lo mejor porque es mejor porque hace dribles que otros no pueden que gegatea como otros no gegateen es rápido como otros no son mete goles asistencia soy amigo de él y me gusta su fútbol y no entiendo todas estas críticas a Vinicius soy amigo de él y me gusta su fútbol y no pasa nada es del Atleti aunque está cedido en el Chelsea y está hablando de un jugador del Real Madrid lo digo para esa colección de tontos sueltos que andan siempre por ahí bobalicones que ven una camiseta de tal color y piensan que es el enemigo a batir y el rival no sé qué pues este yo Feli jugador del Atlético soy amigo de Vinicius y una cosa es lo que pasa en el campo y otra es defenderlo como lo ha defendido y ahí chapo es que sabes que pasa Manu al final uno yo por ejemplo me decanto por empatía total con Vinicius porque lo que está pasando fuera del césped lo que está pasando en las gradas con Vinicius los insultos que tiene que soportar el muñeco colgado simulando su imagen que tuvo que soportar todo esto hace que tengamos que tengamos que tener empatía para con este jugador porque este ataque que está sufriendo de odio porque es un ataque a su raza a su raza negra y atacando a su raza se ataca a todo un colectivo a mí me parece que tenemos que ser empáticos con Vinicius no tiene que ser nada fácil para este futbolista tener que soportar en todos los campos de España con tal impunidad cánticos Manu corales dentro y fuera de los estadios que se producen con total impunidad sinceramente más allá de lo que esté pasando en el césped de si provoca para mí priorizo el sentimiento de empatía para con este futbolista por los insultos que recibe totalmente ahí hay poco más que añadir bueno sí creo que era destacable la frase de Joao Félix sobre Vinicius Santiago Valle en Barcelona muy buenas ¿qué tal Manu? muy buenas hoy ha dado rueda de prensa Joan Laporta justo en el día después de que uno de los hermanos de Messi Matías dijese lo que dijo esta mañana ha pedido disculpas Matías Messi ha pedido perdón por sus palabras y ha hablado Joan Laporta que entre otras cosas ha hablado de eso sí no ha querido entrar mucho al trapo no ha querido generar polémica ha dicho que la relación con Messi es correcta y que no le da importancia a las palabras del hermano vamos a escucharlos en catalán vamos traduciendo Leo es patrimonio del Barça está en un otro equipo no voy cuenta del Barça que está en otro equipo que no quiere comentar nada referente a él el germán insisteixo ha demanat disculpas es comprensible el hermano ha pedido disculpas es comprensible a més a més ha demanat disculpas no afecta per res a la relación Leo y el futbol club Barcelona el futbol club Barcelona y Leo dice que no afecta per nada la relación entre el Barça y Leo Messi no le ha cerrado la puerta a Leo Messi aunque no ha querido entrar tampoco a valorar si en el futuro puede volver el argentino al Barça estas son las palabras de Joan Laporta sobre el asunto Messi ha habido cuatro preguntas sobre Messi en una rueda de prensa de dos horas en la que ha respondido una infinidad de temas más allá de Messi dice que no es hora de hablar de la renovación de Busquets que a final de temporada valorarán si le renuevan sobre todo se ha puesto la lupa en la masa salarial asegura la puerta que no hace falta vender jugadores para cuadrar números a final de temporada y que la masa salarial va a estar en junio en unos 450 470 millones que son niveles óptimos según Mateo Alemán entre otras cosas va a estar en estos niveles porque no tener a Griezmann y a Piqué en la plantilla el próximo año le supone al Barça un ahorro de 90 millones de euros la próxima temporada y ojo mano al futuro de Ansu Fati porque dice la puerta que no está en venta que no tienen constancia de que haya pedido salir pero si no responde de aquí a final de temporada sobre el campo dice la puerta que puede cambiar la película en estos momentos no nos lo planteamos el futuro no lo puedo predecir pero para nosotros Ansu Fati es un jugador en el que tenemos depositadas unas grandes esperanzas todo esto depende de que sea un jugador útil para el club no tenemos ninguna noticia de que el jugador pues quiera irse claro es que le han preguntado la pregunta era muy directa ¿puedo usted asegurar que no va a traspasar el FC Barcelona a Ansu Fati aunque venga un club de la Premier con un dineral bajo el brazo? y claro ha dicho la puerta hombre nuestra intención ahora mismo no es venderlo pero no puedo asegurar que tal y cual bueno a mí lo de Ansu Fati está claro yo creo hombre que venga un club de la Premier que ha perdido valor en el mercado Ansu Fati desgraciadamente para el futbolista es algo evidente si la rompe queda que a final de temporada pues todo puede cambiar pero me interesa mucho la reflexión de de la puerta que ha tenido cierta gracia no dice no pasa nada y dice Ovalle la puerta deja abierta la puerta a Messi no no si el que la cierra es Messi porque hoy ha matizado las palabras la metedura de pata la boca chanclada de ayer el hermano pero lo que matiza por lo que yo he leído y lo que he oído lo que matiza es cuando dice lo de que el Barcelona no ha sido nada prácticamente hasta que ha llegado Leo Messi esa barbaridad que dijo porque incluso me imagino que desde el entorno del futbolista le habrán dicho chico que esto le puede le sienta mal a la gente si lo haces por un favor a mi hermano pero no ha negado en ningún momento la mala relación la puerta a Messi lo cual extrapola no que la puerta permanezca diga que la relación es correcta y le deje la puerta abierta sino que el que cierre la puerta es Messi al Barça mientras que esté la puerta la puerta se la abrió la puerta se la abrió para que se fuese y Messi la cerró y a día de hoy no es que haya mala el hermano de Messi no ha pedido perdón por esa boca chanclada ha pedido perdón por lo otro ni que le abra la puerta ha llegado a decir que si algún día vuelve se tiene que ir la puerta por la ventana o sea que yo creo que más claro y más contundente yo creo que al final este tipo de cosas los entornos terminan haciendo muchas veces mucho daño a los futbolistas y a partir de ahí porque no venía a cuento la verdad que no sí porque no venía a cuento porque además ya parece que todo está un poco más más tranquilo ya ha pasado tiempo yo entiendo el rencor el resquemor no salió bien Messi no se hizo bien por parte del Barça y que no hay relación no digo que sea mala digo que de un tipo de esa parte no hay relación es que ese man es el tema aquí no se trata de que la puerta la puerta deje la puerta más o menos cerrada es que no hay relación claro y si no hay relación no sabes tú si la puerta está cerrada abierta o muy cerrada y si hubiera la información de Ovalle que acabamos de escuchar dice la puerta no ha querido cerrar la puerta yo tampoco quiero cerrar la puerta con no sé qué pero no está en condiciones de decir si está medio abierta porque no hay relación tal cual y sinceramente lo es por humano cuando un hombre empieza a decir que la historia del Barça empieza con Messi entonces a partir de aquí lo que venga después ya tala hay que desecharlo ahora bien yo quiero aplaudir que ostras hoy hemos estado Manu yo estaba también en esa comparecencia con Santiago Valle y el compañero Sol de Vila dos horas de respuestas dos horas de preguntas de todo Messi Juliana porque por ejemplo que no se escape ese tema de Messi porque yo creo que al final no que no se escape ese tema de Messi no 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 pero es que esto es importante porque al final ¿qué más te falta de Messi? déjale a Jordi donde quiere llegar ¿qué te falta de Messi? muy rápido tala y ciérrame ¿qué te falta de Messi? ¿qué te falta de Messi? muy rápido tala sin excusa sin excusar a lo del hermano que es evidente que estamos todos de acuerdo que han metido la pata hasta el corbejón al final todo esto quien lo alimenta es la puerta porque como bien estoy diciendo no hay ningún tipo de relación y lo que no puedes hacer y lo que no puedes hacer es en cada comparecencia ir alargando de lo contrario que puede ser que está abierto no 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 se ha dicho pero bueno por mucho de eso que no hay relación alguna yo lo quiero decir no hay relación pero dices cada vez que te ponen un micrófono que ojalá viene y que se va a intentar y eso luego alimenta que salga el hermano y meta la pata yo lo que quería celebrar es que hoy los periodistas hemos tenido la ocasión de preguntar durante dos horas Manu al presidente Laporta y esto se produce cada cuatro o cinco meses y esto para el público y para nuestros oyentes es fundamental todo tipo de preguntas hoy yo te acabo de escuchar Manu preguntarle al CEO de A22 si sabía el señor CEO de A22 si el Atlético de Madrid está o no en la Superliga ojo esta no es una pregunta baladí esta es una pregunta central y sabes que respuesta ha dado un grillo tremendo está claro por cierto para terminar en Barcelona Santi mañana delegación del club con yo a la puerta a la cabeza para asistir al funeral de Marcos Alonso que ha fallecido hoy sí como tiene que ser de hecho han cambiado también el entrenamiento para que la mayoría de los compañeros puedan ir a acompañar a Marcos Alonso en este momento tan complicado así que gran delegación del Barça que se va a desplazar hasta ahí hasta Madrid mañana a las 11 de la mañana me confirmaba David Ibáñez compañero de Mediaset que llegan en vuelo privado Xavi, Busquets y Laporta para ir al entierro de Marcos Alonso vuelven a las 3 y media porque como dice Santi han cambiado el entrenamiento de la mañana a la tarde hasta mañana Santi un abrazo hasta mañana esta mano es la delegación que merece que está a la altura de lo que ha supuesto Marcos Alonso sí señor una perciera muy rápida un magnífico futbolista y también una magnífica persona y siempre estuvo a nuestro alcance y a nuestra disposición sí señor ahora con Marcos con Marcos López y con Ramón Besa vamos a recordar también al pichón a Marcos Alonso que le dedicábamos los primeros minutos también del larguero nos queda una conexión en Rabat donde está Romero y donde está también a su lado Javier Raez con qué novedades en el día después del pase a la final del Madrid hoy ha habido entrenamiento han viajado algunos de los lesionados Javier Raez hola hola qué tal Manu a todos buenas noches sí han llegado ya aquí Benzema y Militao está Nacho Fernández en Madrid porque ha sido padre por cuarta vez su hija Lola la felicitamos viajó en el avión con el presidente del Real Madrid mañana vuelve para entrenar y estar en la final mañana también van a trabajar con el resto de compañeros Carvajal que tenía gripe y también Marco Asensio contábamos ayer que tenía molestias musculares así que estarán todos yo creo que ni Benzema ni Militao van a jugar de inicio ese partido de la final el próximo sábado pero sí algún minutillo para Benzema que bueno la ilusión levantar ojalá que el Madrid gane esa copa ese mundial de clubes y sea el propio Benzema que levante esa copa así que mañana rueda de prensa a las 12 de Ancelotti y de un jugador por la tarde será el entrenamiento a las 6 de la tarde y bueno pues el Madrid que ha respirado después de un partido que engañó con ese 4-1 porque tuvieron la posibilidad de empatear el Madrid mereció ganar pero hubo destellos el taconazo de Ceballos el gol de Rodrigo me gustó Vinicius me encantó el gol de arriba es evidentemente un chaval majísimo que se lo merece y el gol y la celebración de Vinicius que creo que fue un acierto es un chaval que quiere cambiar que lo intentó en Mallorca y que no le dejaron pero que aquí se lo hizo ayer y que bueno poco a poco creo que va a enderezar el rumbo ¿Habéis dado una vuelta por Rabat o no os ha dado tiempo? Sí, sí ¿Es bonita Rabat? ¿No ha estado en Rabat? Sí, estuvimos aquí ya hace unos años se ha mejorado mucho tiene su tranvía tiene pues su zoco tiene su visita la verdad es que merece la pena esa mezcla de mundos y visitar ciudades es de lo mejor de esta profesión sin duda Romero Aprender de todo el mundo Romero No, no, oye es que estaba escuchando la descripción fantástica tiene su tranvía su zoco y su visita pues más o menos eso Me río porque digo Romero me río porque digo Romero ni habrá salido ni la habrá visto No, no, sí he salido hoy he tenido tiempo hemos tenido tiempo y evidentemente era puerta cerrada Cada uno por su lado mejor una vueltecita por el zoco Claro que sí bien bonito a mí me encanta ir a Marruecos a mí me encanta ir a Marruecos Sí señor y se vive es verdad que la ciudad ha pegado un cambiazo de la primera vez que estuvimos aquí hasta ahora para mí un cambiazo brutal a mejor que la temperatura Manu aquí es espectacular 19-20 grados y que de los dos enviados bueno a Roderán no le meto de los dos enviados especiales de la cadena Sera hasta este mundial de clubes han cogido los dos el tranvía uno se ha perdido y otro no pero yo me pierdo siempre yo no había dicho el nombre gente muy futbolera gente muy cariñosa se come de maravilla pero en Rabat no he estado vamos que te haya gustado más que Doha puede ser un poco más que Doha mucho mejor que Doha hemos dormido aquí se come bien Doha me gustó yo te diría que mucho mucho mejor mucho mucho mejor que Riad sin ninguna duda y yo en Doha estuve bastante cómodo y aquí estoy en la gloria en la gloria bendita pues te regalo Doha y me quedo con Rabat y con Marcos pues nada así se reparten las ciudades Raed y Romero nada chavales un abrazo para Rodenas también y mañana nos subimos de nuevo desde Rabat hasta luego Romero adiós Javi una camiseta del foco te la llevo vale tráemela un abrazo un abrazo adiós chavales también a Santiago Valle y también a Jordi Martí y a Talavera hasta mañana todos hasta mañana pues adiós viene lo mejor del larguero enseguida vamos con Willy que va a debutar aquí en el Willy Asecas se llama así Willy y de apellido Asecas enseguida estamos con él y con el protagonista que trae el larguero pero antes hola Álvaro Benito muy buenas hola Manu Carreño hoy se recuerda a Marcos Alonso si ha fallecido Marcos Alonso hijo del mítico Marquitos fue puntal de un Barso anterior al de los grandes éxitos al de las copas de Europa al de Guardiola al de Messi era un Barso en el que sin embargo jugaban los mejores jugadores del mundo y ahí estaba Marcos Alonso Marcos López relata lo primero que se le viene a la cabeza al decir su nombre el día la noche en que Marcos se convirtió en una paloma y que noche se convirtió en paloma el 4 de junio de 1983 José Ángel de la Casa cantaba el gol de Marcos Alonso era solo una final de copa pero era contra el Madrid y Marcos anotó un gol importante en una época de penurias eran aquellos momentos en los que el Barça en la conquista de una copa y además ganada al Madrid se celebraba en realidad como si fuera una Champions porque el Barça no tenía Champions en aquella época Marcos Alonso de hecho era el Pichón el Pichón y su vuelo en la final de la copa del 83 así lo recuerda también Ramón Besa en su época como culé compartió delantera con el Lobo Carrasco y con Maradona debutó como internacional en Wembley el día que liberaron a Kini y fue internacional en 22 ocasiones una de ellas en el histórico España 12 Malta 1 su legado ahora lo lleva su hijo Marcos en el Barcelona jugador muy querido porque más allá de lo que pasó a nivel de equipo tenía esa esa aura de jugador de grandes partidos y luego el hecho de que su hijo haya jugado en el Barça todavía pues el recuerdo se ha hecho más presente ha muerto a los 63 años de edad a causa de un cáncer contra el que llevaba meses luchando descansa en paz lo que viene ahora a ver lo que viene ahora no se lo imagina el oyente del larguero mira Manu yo solto el corte y tú ya lo explicas y le das paso dale dale no hay más total camp no 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 Willy Veleta la persona más importante que ha entrado en este despacho después de después de no te lo digo no venía Luis Enrique aquí ni nada ojalá soy súper fan de Luis Enrique ya te vi ¿quién no? Luis Enrique para el atleti suena eh ojo cuidado ya nadie se acuerda pero fue nuestro padre durante durante un mes eh hola Willy Asecas hola esta semana me puedes llamar Willy Iráora o Willy Alguacil no pasa nada vale ¿a qué has venido exactamente? pues mira me ha llamado Pedro Sánchez y me ha dicho el eje ayuda a Manu llega el fax el transfer tienes que meterte en el equipo como sea con calzador y para eso estamos vamos a hablar con gente que no es del fútbol de fútbol y con gente del fútbol de otras cosas eso va a ser más complicado vais a ver que no lo va a querer atender nadie ni siquiera butragueño que queríamos hacerle la entrevista en el este de un coche en el maletero el caso es que te has ido a ver a Gabriel Rufián que es un gran futbolero y que nos ha atendido al larguero pero te ha hablado de los temas de actualidad de la semana ¿no? más o menos sí bueno era su cumpleaños y yo no me dijo nada yo no hubiera llevado una tarta con la foto de Tamudo pero se hizo el longuis y vamos a escuchar lo que dijo en primer lugar de Vinicius que me recuerda mucho a lo que dice Romero de hecho el segundo apellido de Rufián es Romero cuidado con eso vamos a escucharlo mira Vinicius forma parte de una saga de jugadores que hemos visto muchas veces que es gente que se motiva con el conflicto que se motiva con el choque que se motiva con la joder incluso con sobrepasar los límites dijéramos verbales jugando también es cierto que al final creo que tenemos que proteger o los amantes del fútbol más allá de nuestros equipos tenemos que proteger al jugador bueno no es la primera vez que a un jugador bueno se le da se le dio a Maradona como nunca se le dio a Ronaldo como nunca a Messi a Cristiano siempre y es normal siempre al jugador habilidoso se le da más porque porque tienes que intentar anular e ir hasta el límite de reglamento para intentar anularlo pero sí que es cierto que también en este caso creo que Vinicius y el Madrid y toda la digamos claca mediática que tiene pues a su alrededor no hace ningún favor al juego tampoco según que actitudes porque hay gente muy buena como Benzema o como Lewandowski que no que no tiene los problemas que tiene Vinicius y no hablo evidentemente de racismo que eso pues sin ningún tipo de excusa ni de pero pues es absolutamente condenable pues mira en eso coincide con lo que hemos venido hablando toda la semana una cosa es el debate de lo que ocurre en el campo y otra cosa es el debate del racismo ahí sí que no se admiten debates lo que no he visto venir Manu es el crossover entre Antonio Romero y Gabriel Rufián si Antonio Romero está escuchando esto en Rabat no sé seguro que sí desde el lujoso hotel no sé cómo le habrá caído yo que he podido escucharlo antes Willy el espíritu claro lo que dice Gabriel Rufián acerca del espíritu del Real Madrid ¿cómo se consigue todo eso? bueno le ha salido un hijo culé y él creo que es más del Madrid que Bernabéu es que define muy bien yo le he dicho oye fue Potra lo del año pasado con el City ojo con lo que dice no ganas una Copa de Europa remontando con tres milagros por muy milagros que sea de casualidad o sea tío es la camiseta no sé cómo decirlo y lo digo desde la distancia más absoluta pero es lo que comentábamos antes la forma de jugar del Madrid es ganar por lo civil o por lo criminal y creo que lo que pasó el año pasado forma parte del peso de un escudo de una camiseta de unos jugadores que son conscientes creo que que no o sea no se puede decir que es casualidad remontar tres veces y ganar una Copa de Europa no es que no la ganas por casualidad no la ganas o sea es una forma de es una forma de hacer de ser pero es el estadio lo que decía Valdano que hay un interruptor que se enciende la última mano de Courtois es que fue fue podían haber perdido en cualquier momento y pierde se acaba el partido te vas a casa ha pasado una hora y yo recomiendo que la gente ponga la tele por si acaso a ver que ha pasado es una forma es que ha pasado en otros momentos de la historia en otros equipos en otros deportes el ejemplo más claro últimamente es Nadal o sea tú Nadal puede estar muy mal puede estar cojo puede estar fatal puede venir de perder todo el mundo sabe que puede ganar y el Madrid es igual y creo que es un oye es meritorio y lo digo sin ser evidentemente de Real Madrid pero no comparto para nada aquella gente que dice que es que es pues potra o que tienen flor o es como Casillas Casillas paraba de casualidad oye llega un momento que no es casualidad es ángel es una historia es bueno es talento es por qué no decir también es la suerte del campeón es que no es un dicho porque sí pero con el Atleti la final está en Lisboa el gol de Ramos el Cholo es que qué mala pata también tienes que creer para en el 93 Ramos saltar por encima de todos con esa convicción y es que te lo tienes que creer de verdad si creemos que el Madrid gana por suerte al final pues el Madrid seguirá ganando mira en eso también coincide con Romero ves acaba el partido del Real Madrid y una hora después hay que mirar el marcador por si acaso todavía te puede remontar o sea que si alguien piensa que el Madrid gana por suerte está equivocado por momentos parecía Manuel Jabois no será Manuel Jabois Romero tampoco no no yo creo que no yo creo que no claro Gabriel Rufián Willy es del español ¿el español o del Madrid? claro ¿tú qué crees? ¿tú que le has visto ahí cara a cara a Willy? ¿uno del español tendrá que ser también del Real Madrid o qué Willy? yo creo que es más del Madrid que del español pero es muy del español dijo que el mejor entrenador de España es Diego el del español cosa que habría que mirárselo que es muy bueno pero que tampoco es Perbus un respeto un respeto sobre la chavineta tiene una teoría sobre el Barça muy acertada igual Jordi Martí cuidado a ver hombre sobre todo la chavineta cuesta 300 millones de euros que yo con 300 millones también dijéramos intento hacer algo intento no me quiero evidentemente comparar porque no tengo ni idea de fútbol comparar con Xavi pero Xavi que fue un extraordinario jugador de los mejores que yo he visto conoce al club como nadie el Barça necesita eso es que el Barça es un club complicado yo creo que el más complicado del mundo en esto porque necesita un tipo de juego muy determinado no le vale con ganar porque al final cuando se habla del estilo de juego del Madrid el estilo de juego del Madrid es ganar y el estilo de juego del Barça es otra cosa pueden ganar de hecho han ganado con Van Gaal con Valverde con el Tata y no les valía necesitan otra cosa necesitan un entrenador que sea de la casa gran jugador guapo que hable idiomas es una serie de circunstancias luego una generación de jugadores extraordinaria necesitan una serie de cosas que son muy complicadas en el fútbol en cuanto a Xavi pues creo que lo está haciendo bien no haciendo de Xavi o de lo que se presumía que iba a ser Xavi jugaban con un 4-4-2 y en cambio el 3-4-3 4-4-3 o sea 4-3-3 perdón está ha pasado a la historia bueno es una forma de jugar y yo la respeto pero que todo el mundo sepa que no es la forma de jugar dijéramos del Barça de toda la vida lo tiene claro está para Carrusel eso le duele a Xavi escucharlo pero es lo que hemos dicho muchos en este Sanedrín lo ha dicho mucha gente muchísima gente pero que al barcelonismo no le gusta ese comentario no 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 él tampoco es del Barça precisamente por eso lo dice porque ya sabemos que hombre le gusta pinchar aunque le ha salido alguien en casa del Barça ¿no? Willy el hijo el hijo es del Barça y de la selección española bueno era difícil que no le saliese del Barça de todas maneras de decirse que no le saliese del Barça de todas maneras le ha dado la noche de la selección española y lo último Willy a ver es una goña pero es que hay muchos de mi generación y otras generaciones que echa de menos algo que echa de menos Gabriel Rufián Willy pues un juego mítico en su día estaba Robinson ahí en la portada PC Football él es de Santa Culoma de Gramenet y él era de la grama entonces va a contar qué es lo que le enganchó al PC Football y por qué quiere que vuelva ese programa tan maravilloso de ordenador lo único videojuego que me enganche en mi vida PC Football cuidado con eso y ojalá vuelva o sea con la grama yo gané la copa intercontinental contra Boca 17 veces ¿y a quién tenías en la grama? yo a Ronaldo a Maradona a Yalmiña a Mijatovic a Hierro a Casillas a todos estos ¿pero quién te ha pasado por si te ha pasado dinero Puyol o cómo se ha acabado era Truqui o sea lo que hacía era lo que se hacía ojalá en memoria tío hace 15 años lo que hacía era pues gente de la cantera les ponían especulaba cláusulas de 10.000 millones de pesetas los vendía entonces fichaba a Ronaldo a no sé quién pero claro las partidas eran hasta 2053 ¿tú le dabas al PC Football Willy? sí yo yo jugaba con yo era del Rayo y fichaba ya a Isi ya te hubiera gustado ahora te subes a la no iba a decir a la Chavineta no a la Iraoleta Iraoleta o lo que sea la Andoneta ¿quién de los que estamos aquí no ha jugado al PC Football? por favor es que era increíble es que yo te digo una cosa no sé Willy pero él cogía la Gramanet yo cogía al equipo que estaba en la peor categoría del fútbol inglés porque mientras en España era primera segunda y segunda B en Inglaterra había todavía más categorías por debajo intentando llevarlo a Champions nunca lo llevé a Champions yo en Italia cogía a la Salernitana también el equipo en Italia el Móstol el Móstol el Móstol el segundo B grupo primero con el estadio con el estadio con todas las mejoras con un montón de millones y claro lo que decía Ronaldo Millatobi que eran los mejores jugadores de la época Salernitana le gané sería un buen partido para el carrusel de la Niga para la Superliga para la Superliga Salernitana para la Superliga pues nada oye muchas gracias a Gabriel Rufián que nos ha atendido bueno que ha atendido a Willy para el larguero y que ha demostrado que es un gran futbolero y que está para un carrusel para comentar un clásico Willy sí y estoy preparando otra entrevista que tengo un titular no voy a decir quién es es vasco tiene un tractor amarillo y hoy me ha dicho una frase es del Athletic Club y me ha dicho llevamos dos años hostias hostias sin meter un gol de falta me cago en shots y eso me ha dicho digo la entrevista en breve dos años sin meter un gol de falta sin meter un gol de falta dos años dos años dice vale le he dicho robáis mucho robáis mucho ahí en lo antiguo en Donosti y jugadores ¿qué dices hombre? no no y ojo cuidado que si la final es Barça Barça Athletic Club le alegraría a este diputado vasco por el tema del rey y tal y una pregunta que quiero hacer antes de irme esto de la gripe de Carabajal que decía Herraez ¿se la ha podido pegar este rayo? me pregunto lo dejamos ahí para que la conteste mañana Yago de Vega el arquero adiós Willy a secas un abrazo hasta luego pues nada después de Rufián ¿dónde vamos Álvaro? esto ha sucedido hoy en Arabia Saudí Cristiano y Gol la verdad es que es algo que van juntos José Day Palacio ¿cuántos goles ha marcado? 4 goles ha ganado el Al Nasser 4-0 a la Al Gueda decimosexta jornada de la Liga Saudí y ha marcado los 4 Cristiano Ronaldo ¿se sabe si tenía primas por goles? todavía no van a ir incrementándolas para poder llegar a los 500 millones ¿se sabe si había rivales en el otro equipo? había rivales por lo menos jugaban 11 y le han pido un penalti portero también portero había ¿cómo no va a haber portero? ¿pero qué pretende? pero había portero y de hecho el Al Nasser en su Twitter lo ha llamado el de Super Hat-Trick Show el show del Super Hat-Trick bueno es que ¿cuántas veces ha marcado 4 goles o más? Super Hat-Trick por eso han puesto Super Hat-Trick a ver hablamos de Cristiano Ronaldo ¿cuántas veces ha marcado 4 goles o más en su carrera? con el de hoy 11 han sido 8 con el Real Madrid 2 de ellas me dio 5 goles que fueron al Granada el 5 de abril de 2015 9-1 ninguno de penalti por cierto y ante el Español en Cornella 0-6 el 12 de septiembre de 2015 esos son los dos partidos que he metido 5 goles con Portugal marcó 2 pokers uno a Andorra y otro a Lituania y es que hoy ha superado los 500 goles en ligas nacionales ya son 503 marcó 311 en la liga 103 en la premia ha visto lo de Lebron James y se ha picado se ha picado 81 en Italia tiene que llegar a los 40.000 goles 3 en Portugal lleva 5 en la liga saudí porque ese era el segundo partido que marcaba luego que se ha marcado 4 y el total a nivel de clubes son 706 goles el siguiente es un tal Leo Messi con 698 es decir están ajustaditos y ahora mismo en algo tenía que ganar Cristiano Cristiano cierra con 824 goles ese en total si sumamos los 118 que llega con Portugal hasta que le coja ahora Roberto Martínez que barbaridad efectivamente y ahora con Roberto Martínez tampoco están decididos meter 4 goles en el torneo de medios aquí alguno no me cabe ninguna duda ya no sé lo que era nos ha dejado un mensajito José Antonio Ponseti hombre Ponseti pero vamos ya Ponseti vamos a ver Ponseti hola Ponseti he notado ya que esto es ambiente Super Bowl nosotros a la entrada ha estado espectacular ya la gente ya ves el ambiente en la calle ya ves aficiones y aquí el Radio Road está mucho más lleno que ayer muy bien la segunda esa te va a gustar Carreño a ver tercera edición querido Iker Sagasti pues sí señor si duró 4 días la primera en las librerías ha estado una semana la segunda ya estamos en tercera que te den estas noticias estando en Phoenix en el Radio Road en plena Super Bowl pues más felices no nos puede hacer tercera edición de 100 historias 100 yardas casi nada pero estamos todos mirando a la NBA querido Javi Manu a ver llegamos a Phoenix sabemos que iba a ser el centro del mundo del golf sabemos que iba a ser el centro del mundo del fútbol americano bueno pues estando aquí también el centro del mundo del baloncesto porque esta noche vamos a cenar con un scout español de Torrelodones de los Phoenix Sands 24 horas después de que firmen un traspaso histórico y se hagan con Kevin Durán por 4 primeras rondas brutal que te parece Carreño te lo he hecho todo en un minuto casi nada no te cuento más te dejo oye por cierto el faro ¿cómo? no te puedo creer Caribe feliz madrugada Caribe ¿no? trae una gorra de Kansas City Chiefs hasta luego increíble o sea ha hecho en un minuto a 25 personas que nosotras en una edición ríete de Vargas Llosa a ver los 3 mejores momentos del larguero top 3 este Jordi Martí yo por ejemplo me decanto por empatía total con Vinicius porque lo que está pasando fuera del césped lo que está pasando en las gradas con Vinicius los insultos que tiene que soportar el muñeco colgado muy serio Jordi Martí como no puede ser de otra manera este ha sido el segundo mejor momento del larguero en el día de hoy sí 100% abierto y será fío de la Superliga será meritocrático no habrá privilegios y no habrá miembros permanentes en las competiciones es el titular de la noche la nueva Superliga con lo que hemos abierto hoy el larguero y para acabar bueno es que cuando se juntan Álvaro Benito el bueno Pedro Martínez de la Rosa José Manuel Calderón Alex Correcha pasan cosas como esta tú eres Alex Correcha yo pues una persona que le vino me está conociendo y tal y me dice tú eres el esquiador ¿no? hostia esquiador y entonces a lo que Méndez le dice no casi casi dice hostia perdóname tú eres el cantante tú eres el cantante en fin yo recomiendo de verdad sobre todo el tramo entre 12, 12 y cuarto ha sido una delicia es de lo mejor de la temporada buenísimo bueno cuando Pedro Velarde nos ha dicho que lo ha hecho con el astronauta bueno con un montón de gente hoy ha habido más astronautas en la NBA aparte de Kevin Durant a Phoenix sí porque ha dicho Jai Gómez lo de las cuatro primeras rondas pero también se van Cam Johnson y Michael Bridges que se van también a Brooklyn y sobre todo lo de Russell Westbrook que deja a Los Ángeles se ha ido a Utah pero parece que lo va a cortar parece que lo va a cortar y parece que podría firmar como agente libre por Chicago o por los Clippers que los Clippers han traspasado a Ray Jackson y parece que buscan base aunque no sé si Westbrook por cierto Gary Payton y Ser Chivaca que se ha ido a Indiana que también le cortan y vamos a ver dónde acaba Ser Chivaca y antes de que nos corten a nosotros Gary Payton vuelve a los Warriors y la portada en el diario ya lo hemos contado entrevista exclusiva con Joao Félix y destaca en titular Simeone me ha hecho mejor en mundo deportivo palabras de Joan Laporta ficharemos y en el Sport también hablan sobre Laporta Laporta da la cara analizó durante dos horas todos los temas de actualidad y por supuesto en los tres periódicos recuerdo para el pichón Marcos Alonso pues nada mira ese titular que destacan de Joao Félix el Cholo me ha hecho mejor ese dirá Talavera ese no lo habéis sacado pero es que teníamos un extracto de la entrevista de Arias que va completa y dice no me arrepiento de haber fichado por el Atlético el Cholo es muy buen técnico su estilo sufrir en el campo hemos sido tendenciosos dirá Talavera no tenemos ese audio mañana ya está ya está en la web en das.com y mañana en el periódico entera pues nada nos vamos que ya está por aquí Julia Molina y todo el equipo del Faro hoy para hablar del Caribe por fin un Faro que nos inspira bueno ha habido muchos digo que nos inspira en las vacaciones de verano Julia yo no te digo nada por fin uno que nos inspira vámonos al Caribe dónde está no había un anuncio ese de dónde está hoy han hablado en la ventana de dónde está Curro en el Caribe pues venga debe estar al lado de Julia Molina mañana más Larguero con Yago de Vega y el fin de semana Carrosel Deportivo vamos que viene el Faro para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita Cadena SER La Radio 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 La Radio